SER PODCAST En la cadena SER Hoy por hoy Con Pedro Blanco ¿Qué tal? Muy buenos días, ya es viernes Es diecinueve de marzo, es un día Especial, muy especial, incluso festivo En siete comunidades autónomas Pero también un día marcado por las ausencias En miles de hogares después de un año De pandemia, la lucha contra el virus Continúa, sobre todo ahora que Europa Afronta una nueva ola de contagios La Organización Mundial de la Salud Avisa de que a día de hoy muere más gente Por la COVID en Europa Que cuando comenzó la pandemia Unas 20.000 personas a la semana Y que la incidencia del virus En algunas regiones del centro y del este Está entre las más altas De todo el mundo Y como paradigma, Francia va a entrar este viernes En su tercer confinamiento masivo Durante el próximo mes Un tercio de su población Es decir, 23 millones de personas Va a tener que quedarse en casa Y salir solo para lo esencial Desde París, informa Irine Casado En las regiones afectadas Que incluyen París Solo los comercios esenciales Podrán abrir sus puertas Los colegios continuarán abiertos Y funcionarán normalmente Los institutos solo podrán recibir Al 50% de sus estudiantes Los desplazamientos Para hacer deporte O tomar el aire No tendrán un límite horario Pero no deberán superar Los 10 kilómetros de distancia Del domicilio Para salir de casa Será indispensable Llevar consigo un justificante La única buena noticia El toque de queda Actualmente decretado A partir de las 6 de la tarde Pasará a las 7 A partir de este sábado En todos los departamentos Hoy España está En una situación más favorable Aunque hay señales Que apuntan a un posible Cambio de tendencia Lo reconocí ayer Fernando Simón Observan algunos signos Un poquito preocupantes De un posible incremento En algunas comunidades autónomas Que se podría extender Al resto del territorio De momento Y para no repetir errores España afronta Este puente de San José Con el cierre echado En todas las comunidades Pablo Morán Buenos días Hola Pedro Muy buenos días En todo salvo Canarias y Baleares Que sí permiten La entrada de visitantes En el resto no Incluso se han reforzado Los controles Para evitar que nadie Se los salte Vengo de Sevilla Esta mañana He venido en el AVE Y hoy voy a Toulouse Para trabajar Hace tiempo que no viajo Pero vamos Hay bastante menos gente Que lo que estoy acostumbrado Hago transbordo De Córdoba Se notaba este jueves En estaciones como Atocha Menos pasajeros De lo habitual Aunque sí habrá movimientos Dentro de las comunidades En Madrid O en Cataluña Por ejemplo Se han disparado las reservas Para este puente Y se ha llegado a colgar El cartel de completo Es un balón de oxígeno Para el sector turístico Sobre todo ahora Que el gobierno dice Que las ayudas directas No van a empezar A llegar a las empresas Hasta verano Para entonces Muchas habrán quedado Por el camino Lo decía este jueves José Luis Izuel Es el presidente De la patronal hostelera Hablar de que va a ser A lo largo del verano Pues llevarlo a un terreno Que es muy posible Que sea para muchas Imposible aguantar De ninguna manera Porque es que Se necesita como el oxígeno Para respirar Un aviso al que también Se suma el gobernador Del Banco de España Informa Jordi Fábrega El Banco de España Cree que las ayudas Aprobadas por el gobierno Hace justo una semana Pueden ser útiles Pero pide Que se ejecuten De manera rápida Y de manera homogénea En todo el territorio Es lo que exige El gobernador Del Banco de España Pablo Hernández de Cos En la introducción De la memoria De supervisión De la entidad También apunta Que sería recomendable Hacer un seguimiento Del volumen De las ayudas Para poderlo adecuar A la evolución De la pandemia En cuanto a la situación De los bancos El regulador Les pide que tomen medidas Para aumentar su rentabilidad Y cita las nuevas fusiones En el sector Como una de las vías Para conseguirlo Y la gran esperanza Para esta industria Sigue pasando por la vacuna Europa retoma hoy Los pinchazos De las dosis de AstraZeneca Con el visto bueno De la Agencia Europea Del Medicamento La vacuna es segura Y efectiva Según la agencia Insisten que los beneficios Que reporta Son mayores que los riesgos Y que los casos De trombosis detectados Son incluso menores Que los que presentan Otros medicamentos No hay evidencias Que vinculen estos casos Con la vacuna Según en la agencia Aunque llama a extremar La vigilancia En torno a los efectos Secundarios de AstraZeneca Con este dictamen Francia, Alemania, Italia, Holanda Reinician la administración De esta vacuna Incluso los primeros ministros Del Reino Unido Y de Francia Bruce Johnson Y Manuel Castells Van a recibir hoy Su primera dosis De esa vacuna De la AstraZeneca Para intentar ahuyentar Cualquier sombra de duda Y España Volverá a utilizar Las dosis Que tiene guardadas En las neveras El próximo miércoles Lo hará con más información En el prospecto Sobre los efectos adversos Y después de definir Quién la recibe Eso será el lunes Carolina Darias Es ministra de Sanidad Reiniciamos la vacunación De AstraZeneca Lo haremos el próximo miércoles Pero además Este fin de semana Estos órganos Del consejo interterritorial Junto con el segmento De la sede científica Van a informar Van a adoptar Una propuesta Que el próximo lunes Tendremos un nuevo consejo Interterritorial Para acotar Definitivamente Sobre qué grupos En base a la advertencia Realizada Y esa modificación De la ficha técnica Comenzaríamos a vacunar Con AstraZeneca En nuestro país Claro que la distribución De esta vacuna Depende también De la exportación De dosis Desde Reino Unido Bruselas Presiona a Londres También a España Y España respalda Mejor dicho Las acciones comerciales Que se están tomando Para que sea posible Arantxa González Nosotros vemos favorablemente Que se busquen mecanismos Para obligar a AstraZeneca A cumplir con su contrato Con la Unión Europea Insisto Esto no es contra otros países Esto es un mecanismo Para que la empresa farmacéutica AstraZeneca Cumpla con sus contratos Hoy por hoy Pedro Blanco La escenificación De esa alianza Entre el PP Y la ultraderecha Comenzó en realidad Ayer por la mañana En el Congreso En la votación De la ley De la eutanasia Ustedes hoy Deciden renunciar A la defensa De los más vulnerables Y nosotros En el Partido Popular Nos seguiremos esforzando Señorías Por construir Una sociedad Donde al débil Se le proteja Donde se luche Por todas las vidas También aquellas Que ustedes ven Con menos valor O indignas Y donde al enfermo Se le ofrezca Alivio Escucha Afecto Y la mejor medicina Hoy es un día Que pasará A la historia De la ignominia En España Hoy se consuma Su plan De implantar La cultura del descarte Y de la muerte Ustedes han optado Por la muerte En lugar de Por los cuidados Y hablar de libertad Y de compasión O de derecho a decidir Es una burla Señorías Es una burla A los españoles Hemos escuchado Al popular José Ignacio Echaniz Y a la diputada De Vox Lourdes Méndez Que coincidían En sus argumentos Contra la regulación De la muerte digna Y que juntos De la mano Irán al constitucional Para que los jueces Eviten la aplicación De la norma Que debe entrar en vigor Tres meses después De su publicación En el boletín oficial Del estado Decía anoche En Hora 25 La ponente de la ley La socialista María Luisa Cárcedo Que será todavía Más difícil pararla No tiene una connotación Ideológica Como otras No está ligado El derecho A convicciones Está ligado A la condición humana Y la condición humana En momentos De enorme sufrimiento No solamente Para la persona Que sufre Para los familiares Para el entorno Por lo tanto Es una ley Mucho más transversal Más vinculada A lo que somos Como seres humanos PP y Vox Se unen contra La eutanasia En el congreso También contra la moción De censura En Murcia Doña María Isabel Campuzano Martínez No Don Juan José Liarte Pedreño No Don Francisco José Carrera de la Fuente No Esta es la votación De los tres diputados De Vox Expulsados De su partido Que finalmente Decantaron Como estaba previsto La balanza Para que la moción De censura No saliera adelante Pablo Casado Se fue a la asamblea Murciana Para agradecérselo Personalmente Para proclamar El inicio De la reconstrucción Del centro derecha Y para prometer Que les van a devolver El favor Y yo creo que hay algo Que hemos demostrado Durante este tiempo Que ha sido generosidad Yo he demostrado Y está la hemeroteca Que tanto en las elecciones De abril del 19 Como en las elecciones De domviembre del 19 Como en los pactos Que suscribimos Después de las elecciones De mayo del 19 Hemos tendido siempre la mano A entendernos Entre distintos partidos Pero con objetivos comunes Bueno Tan generosos Tan generosos Que hay un borrador De preacuerdo Por el que los populares Abren por primera vez La puerta De un gobierno En el que Está el Partido Popular A la ultraderecha Y estudian Ceder a Vox La gestión de la educación Y de la cultura En Murcia Maica Sánchez Buenos días Buenos días Merece la pena Que nos detengamos En describir Quienes son Estos exdiputados De Vox Que Aunque ya no están En ese grupo Lo venimos contando Diciendo durante todos Estos días Por cuestiones Administrativas Renunciar Renunciar al ideario De la ultraderecha No han renunciado Pues ni mucho menos Mabel Campuzano La que se perfila Como nueva consejera De educación y cultura Es una ferviente defensora Del pin parental Y de aumentar La educación concertada Juan José Liarte Es abogado Trabajó para la constructora Polaris Y fueron muy polémica Finalmente Y finalmente puede ser Fernando López El parlamentario Edmundo Bal Que se estudió Un momento Vídeo en redes sociales Pues hoy Podemos Se enfrentan Los ciudadanos de este país Proyecto culminado De hoy sigue vigente La patronal COE Volvió a rechazar Lo que considera Una contrarreforma Innecesaria Y mientras Cataluña Espera la formación De gobierno independentista Por el que apuesta Esquerra Mientras eso ocurre Carles Puigdemont Fracasa en su último Intento de desactivar Su posible repatriación A España El Constitucional Le ha dado la espalda Javier Álvarez El Pleno del Tribunal Constitucional Ha considerado Por unanimidad Estudiar El recurso de amparo Presentado por las defensas Del expresidente Carles Puigdemont Y los exconsejeros Suidos junto a él En Bélgica Carla Paul Sattit Y Antonio Puig Contra la decisión Adoptada En su día Por el juez instructor Del proceso Pablo Llarena Que fue ratificada Posteriormente Por la sala penal Del Tribunal Supremo De mantener activas Las órdenes nacionales De busca y detención E ingreso en prisión Dictadas tras su elección Como eurodiputados Los magistrados Sin embargo No consideran oportuno Suspender esa orden De detención Aunque aprecian Una especial Trascendencia constitucional Porque plantea Una faceta Sobre derechos fundamentales Que hasta ahora No había sido planteada El asunto Dicen los jueces Trasciende del caso concreto Porque plantea Una cuestión jurídica De relevancia Y general repercusión Tanto social Como económica Del exterior Esta noche Se ha celebrado La primera reunión De alto nivel Entre Estados Unidos Y China Desde la llegada De Joe Biden A la Casa Blanca Se ha celebrado En Alaska No ha salido del todo bien La delegación china Ha aprovechado Su visita a territorio Norteamericano Para devolver a Washington Las acusaciones Las acusaciones Con todo menos diplomacia Con todo menos diplomacia Ambas potencias Se han restregado A la cara Sus propias miserias Aunque el secretario De Estado Anthony Blinken Trataba de marcar diferencias Admitiendo que Estados Unidos Es un país imperfecto Que sin embargo No oculta sus problemas Debajo de la alfombra Todo ello Después de haber señalado Que las acciones de China Amenazan Se complican Las reglas del juego Hoy por hoy Con Pedro Blanco Nevada espectacular La que está pegándose En bañeres de Mariolo Espectacular Cada volto Les volves de... Bueno, este invierno Se quiere despedir Por todo lo alto Lo ha comenzado a hacer Con nieve En Alicante Para sorpresas de vecinos Como este que estábamos escuchando Alicante, Elena Escudero Elena, buenos días Hola, muy buenos días Es nieve que se quedó En la Sierra Alicantina Por encima de los 800 metros Pero que deja estampas Poco habituales Para estas alturas del año Sí, así es Una estampa completamente blanca Como diez es nieve Que ha sorprendido Incluso a los expertos Por las acumulaciones En la montaña del interior La Sierra del Maimó E infinidad de municipios Afectados en las comarcas Del Comtat y del Alcoyá Incluso algunas localidades Como la que decías Bañeres de Mariola Que incluso tuvo que Suspender las clases En los turnos de tarde Los termómetros Han bajado 20 grados Y para hoy Esa cota de nieve Se mantiene Entre los 600-900 metros Las nevadas Van a ser también copiosas Desde el Laboratorio De Climatología De la Universidad de Alicante Nos dicen Que estas situaciones Son cada vez más frecuentes En un contexto De cambio climático Esa nieve Esa nieve ha sido La avanzadilla De lo que nos espera Hoy Jordi Carbo Hola ¿Qué tal? Bueno Nevadas Que no van a ser De muchísima intensidad Pero sí relativamente frecuentes En algunos lugares Y mucho frío Y un apunte No son invisuales Ni extrañas Estas nevadas En el Mediterráneo Y a estas cotas De hecho El sudeste de la península El interior Es uno de los puntos Donde nieva Con más intensidad Lo que pasa Que no lo hace Tan frecuentemente Vayamos a lo directo Mucha atención A lo largo del día de hoy En el Cantábrico Y Alto Ebro En el Cantábrico Más Oriental Nevada A ratos Alrededor de los 400 metros A partir del mediodía En la Ibérica Nevada Por ejemplo En la misma ciudad de Teruel Que puede ser intensa Y ya avanzada la tarde Hasta la próxima noche Cerca del Mediterráneo Por ejemplo En el interior de Cataluña O de la comunidad valenciana De nuevo Nevada Que puede ser copiosa Pero breve Y mucha atención también A la lluvia Que caerá de manera torrencial En gran parte de Baleares Así que el tiempo Va a invitar A quedarnos en casa En este puente de San José Que será agridulce Muchos hogares de España Que han perdido Algunos de los suyos Víctimas del virus Como las que honró Ayer Mario Draghi En Bérgamo La ciudad por la que entró La pandemia en Italia Hace un año Don Fausto Resmini Piero Busi Primo cittadino Por 59 años Giorgio Valotti De Cene 70 años Al su cuarto mandato El primer ministro Leyó los nombres De algunas de las víctimas De la COVID En esa ciudad Que cuenta desde ayer Con un bosque En memoria De los que se fueron Con la pandemia Y una promesa Prometió Draghi Que no se volverá A repetir lo ocurrido Con este virus Que Italia No volverá A dejar solos Y desprotegidos A sus mayores Esta mañana Van a encontrar En Ser Podcast El último episodio Del podcast Que hemos hecho Sobre lo que ha cambiado En la política Y en la sociedad En este año de pandemia En el capítulo final Nuestro compañero José Luis Astre Charla con el catedrático De geografía humana Juan Romero Sobre el futuro que viene Sobre cómo el virus Nos ha hecho desatender Nos ha hecho desatender El cambio climático O sobre cómo ha caído La confianza en la democracia Este es un pasajero Yo hace mucho tiempo Que me pregunta Qué efectos Incluso electorales Tendrá El comportamiento De decenas de millones De jóvenes europeos Que sienten Esta sensación De desamparo Y de humillación Me lo pregunto En forma de revueltas En forma de explosiones Pero sin Sin que sean estructurales Se ha acelerado También mucho La polarización De mantenerse La polarización Nos llevaría A estancias Que yo no querría Para mis hijos Así se lo digo Un día que comienza Con estos titulares Europa reinicia Este viernes La vacunación Con AstraZeneca Después de recibir El visto bueno De la agencia europea Del medicamento España lo hará El próximo miércoles Porque antes Quiere definir ¿Qué grupos de población Reciben esas dosis? Por primera vez El PP abre la puerta A la entrada De la ultraderecha En un gobierno regional Negocia acceder A los exdiputados De Vox La consejería De educación Después de que hayan Facilitado el fracaso De la moción de censura En la asamblea regional Giro de ciudadanos Para intentar frenar La salida de dirigentes Y votantes La dirección Cambia a su candidato En Madrid No será Ignacio Aguado Sino el hasta ahora Portavoz del partido En el congreso Edmundo Bal Que había negado Esa posibilidad En los últimos días Y del exterior Primera reunión diplomática Entre Estados Unidos Y China Desde que Biden Está en la Casa Blanca Ha sido en Alaska Y allí Pekín Le ha dicho a Washington Que espera que haga mejor Las cosas En materia de derechos humanos También Estados Unidos Le ha reprochado a China Sus acciones Diciendo que alteran La estabilidad global Y además Sara En Madrid El rector del caso máster De Cristina Cifuentes Javier Ramos Ha ganado las elecciones De la Universidad De Juan Carlos Así que revalida su cargo Radio Madrid Joan Jimeno Sí Javier Ramos Revalida el cargo Con un 51% De los votos ponderados Repetirá como rector La persona Que estaba al frente De la universidad Cuando estalló El caso máster Le gana las elecciones A Rafael Van Grieken Que era el consejero De Educación De Cristina Cifuentes Cuando estalló la polémica Tan solo se enfrentaban Ellos dos Porque esta última votación Era la segunda vuelta Ramos ganó también la primera Aunque no consiguió Mayoría absoluta La participación Ha sido muy escasa En el caso de los alumnos Solo el 5% de ellos Ha ejercido su derecho A votar al rector De su universidad Y en Euskadi Se complica la situación De los migrantes En Irún Con el cierre De la frontera con Francia Hay algunos Que están intentando Cruzar nadando El río Vidasoa San Sebastián Ikeribáñez Egunón Egunón Si el cierre de fronteras No está impidiendo Que las personas migrantes Llegadas aquí a Irún Busquen otras alternativas Están dispuestos a todo Incluso a echarse al agua En un último intento Desesperado Por alcanzar la otra orilla Pues ante la desesperación Del cierre de fronterizo Que hay un cierre de fronterizo Muy serio Pero solo para las personas negras Y las personas con Con pinta Con apariencia de árabe Para el resto De las personas no está cerrado Pero para ellos a cal y canto Entonces bueno Ante la desesperación Y el ver cerca Su destino Que es En principio La gran mayoría Francia Pues Pues eso Saltan al agua Así lo constatan Desde la red ciudadana De acogida Que ayuda al colectivo Lo hacía John Aranguren Que es miembro de esta plataforma Y que en los últimos días Confirma Han sido varios los intentos Y los rescates Después de toda la travesía Que llevan Cruzar el río Vidasoa Les parece Algo sencillo Pero advierten Pueden llegar a perder la vida En la cadena SER Hoy por hoy Con Pedro Blanco Venga con Pablo Morán Y Fernando Bayo Vamos con la prensa Y empezamos Pablo Por las referencias A la ley de eutanasia Hay que hacer de tripas corazón Para leer algunos argumentos Contra la eutanasia Que aprobó ayer el Congreso Argumentos que encontramos En la prensa conservadora Y como exponente ABC Que ya en portada Dice que la eutanasia Concibe la muerte Como atajo Pero hay más en el editorial Dice que representa Un culto inmoral A la muerte Que legaliza Autoriza e impulsa esta ley Defiende ABC Que no se amplía ninguna libertad Sino más bien al contrario Dice que es una claudicación Ante la vida Y se pregunta indignado Que hay que celebrar Con la aprobación de esta ley Que lo hace Afirma Antepone mezquinos Intereses políticos Sobre la propia Entidad de la vida humana Y en la razón Anima este diario A Pepe y Vox Al anunciado Recursal Constitucional Para paralizar una ley Con la que dice Resurge la cultura De la muerte Porque se ha aprobado Dice por la puerta de atrás A pesar de los años Que lleva debatiéndose Y porque cree Que puede provocar Un efecto llamada Entre las personas Más desválidas Ahora vuelvo a la prensa española Bayo En la prensa internacional Vamos a hacer una primera parada En Francia Y en el anuncio De ese nuevo confinamiento De hecho Le Figaro Habla sobre Como el gobierno Ha presentado Este nuevo confinamiento Como una variante Menos virulenta Más humana del encierro Y para ello Usa un nuevo vocabulario Medidas de frenado masivo En lugar de confinamiento Aperturas enmarcadas Para hablar De cierres comerciales Le Parisien cuenta Que los parisinos Se lanzaron ayer En masa Las estaciones De tren Y a los aeropuertos Para salir de la región Antes de que entre en vigor El confinamiento Algo que habíamos visto ya En las anteriores soleadas Trenes completos En dirección a la Bretaña Y al país vasco francés Y precios disparados En la web de Air France Para volar a Córcega Y referencias también A la vacuna Sí Paul Krugman Recuerda en el New York Times Una definición de puritanismo Dice El miedo permanente A que alguien en algún sitio Pueda ser feliz Lo mismo podría aplicarse A la lenta vacunación En Europa Los tecnócatas de Bruselas Parecen igualmente aterrados A que alguien en algún lugar Sean las empresas farmacéuticas Hoy o los funcionarios griegos En 2009 Puedan sacar partido de algo Y el Times Habla en Londres Sobre como la disputa Por las vacunas Muestra que la Unión Europea No va a respetar las normas Amenaza la exportación de vacunas No solamente va a reforzar El deseo británico De blindarse ante el proteccionismo Sino también Reducir su dependencia De la Unión Europea Vuelvo a la prensa española Porque hay Como viene siendo habitual Estos últimos días Mucha carga política Hoy la prensa mira a Murcia Y a las consecuencias Que claro que las ha tenido ¿Vale? El Partido Popular Sigue en el poder en Murcia Pero claro que ha tenido consecuencias Esa moción de censura De hecho la imagen Que más se repite en las portadas Es la de Pablo Casado Y Teodoro García Gea En esa asamblea murciana En el escenario En el que el líder del PP Ha bendecido el transfugismo Titula El País Sobre la imagen de Casado Saludando muy animado A los diputados ultras Que le han ayudado A salvar el gobierno murciano Y a los que ahora Les puede dar la educación De la comunidad Como destaca El Mundo La siguiente estación Es Castilla y León Que el lunes vota su moción Y cuenta la razón Que los 12 diputados De Ciudadanos allí Están bajo vigilancia Frente a supuestas presiones socialistas Para que rompan su no A esa iniciativa El editorial de La Vanguardia Analiza la caída Del Partido Naranja De tanto a tan poco Titula y plantea Las elecciones de Madrid Como un desafío A vida o muerte Para la formación naranja Hasta entonces Dice debe Evitar el menor error Restañar heridas Taponar la herida Que desangra sus filas Y cruzar los dedos Y en todos los diarios La última refriega Del gobierno Por la ley de la vivienda El periódico reclama Que sea una ley estable Y alejada De posturas coyunturales Motivadas por las elecciones En Madrid ¿Qué me cuentas, Vallo? De la palabra chapela Sabes que el New York Times Tiene una cuenta en Twitter En la que registra Cuando utiliza por primera vez Una palabra en toda su historia Bueno, pues ayer La palabra chapela Figuró por primera vez En el diario En un reportaje Que se titula Goles en el cielo Una vieja tradición Mantiene viva La fanaticada De la Real Sociedad En una era de estadios cerrados Un aficionado de la Real Sociedad Que lleva una chapela Anuncia las anotaciones Los goles Con fuegos artificiales Preservando así La tradición Que mantiene A un equipo unido Con su ciudad ¿Y lo escriben bien? Bueno Sí, el New York Times Siempre, siempre bien Con los deportes Antón Meana Buenos días ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días Día de sorteos En competiciones europeas Que por cierto Seguiremos en directo A partir de las 12 Aquí en la SER Anoche se metían Granada y Villarreal En el de cuartos De la Europa League Y en el de la Champions Está el Madrid Sí, único representante Del Madrid A las 12 El sorteo de los cuartos Y de las semis De la Liga de Campeones El rival más asequible En teoría El Oporto Los más difíciles Bayer y Manchester City Veremos cuál es el rival Del equipo de Zidane Y en la Europa League Tenemos dos representantes El Villarreal Que ganó otra vez Al Dinamo de Kiev Y que es uno de los favoritos Por experiencia Y porque está jugando bien El equipo de Emery Y nuestro Granada Cada viernes, Pedro Que ya hemos contado Las hazañas del equipo De Diego Martínez Y le quiero enseñar A los oyentes Este diálogo Entre un seguidor Del Granada Que tiene 11 años Y su entrenador Diego Martínez Anoche en el Larguero Hola Diego Soy José Alevín Del Granada Y quería mandarte Un besazo Y una gracia Muy grande Por convertir Al Granada En lo que está siendo En literalmente Uno de los grandes Equipos de Europa Y también En hacer que La eterna lucha Rojiblanca Sea posible Un besito Joder Emocionante Manu Emocionante Estas cosas valen tanto Como un pase La eliminatoria Porque ese ya no va a cambiar De color Ni va a cambiar de escudo Toda su vida Emocionado Diego Martínez Con Manu Carreño Después de escuchar A este hincha Que estará pendiente Con la radio hoy De cuál es el rival Del Granada En los cuartos de final De la Europa League Precioso Claro Al final Ha imperado la cordura Al otro Era en fin Una estupidez de libro Y la final de la copa Va a ser sin público Si Lo confirmaban ayer Desde la federación Por la tarde Hubo una reunión Entre el presidente De la Real Aperribay El del Athletic El Icegi Y el resto de integrantes De la final Y no veremos público En la final Vasca del 3 de abril A ver qué ocurre En la del 17 Entre Barça y Athletic Porque ahí No está cerrado el tema Pero no veremos seguidores En la grada Será partido A puerta cerrada Y es una situación Que se podía haber evitado Con el diálogo En todos los despachos Pero durante unas horas La junta permitió público En ese partido Y finalmente Repetimos No habrá seguidores En la cartuja El día 3 de abril Pedro En ese partido Esperado del año pasado Entre Athletic Club Y Real Sociedad Y hoy ya tenemos Jornada de Liga Sí Juega el Betis Arranca otro viernes más El equipo de Pellegrini La jornada Se enfrenta al Levante Y este fin de semana Muy pendiente De cómo está El Atlético de Madrid De si aguanta La presión De Real Madrid Y Barcelona Los blancos van a jugar Ante el Celta En Vigo El Barça Contra la Real La verdad que está Bonita la Liga Y después de muchas semanas Pensando que estaba El campeonato Definitivamente En rojo y blanco Yo creo que siguen Siendo favoritos Pero este fin de semana Pedro Va a ser clave Justo antes Del parón de selecciones Oye La emoción viene bien Ya sé que los aficionados De la Leticia Bueno menos emoción Y más certeza Estoy contigo Gracias Meana Un abrazo Un fin de semana Abrazo Pedro Chao Hoy por hoy Con Pedro Blanco Y este viernes José María Patiño Nos lleva de una cosa a la otra De las gotas A las vacunas Patiño Buenos días Hola Pedro Buenos días La disidencia Tiene un precio En Brasil La opinión pública Se pregunta ¿Dónde está Segotinha? El popular personaje Animado En forma de gota Que promueve la vacunación Desde hace tres décadas Ha desaparecido Ahora Justo cuanto más Se le necesita Contra la COVID-19 Y sus casi 280.000 muertos La última vez Que se le vio Fue en diciembre En un acto Del Ministerio de Sanidad En el que se negó A estrechar la mano De Jair Bolsonaro Los científicos brasileños Ven en la defenestración De SE El símbolo perfecto De cómo el negacionista Presidente Ha saboteado El programa de inmunización Otra crisis de vacunación Tiene lugar en Nepal Hasta donde ha llegado La segunda expedición De montañismo Del príncipe de Bahrein Para subir al Everest En mayo A bordo de su vuelo privado 2.000 dosis de vacunas Para agradecer A los nepalíes Haber bautizado Con el nombre De su familia Una de las colinas Sin embargo Las vacunas Han sido confiscadas Por los servicios Aduaneros Al ser introducidas Ilegalmente Ilegalmente Hoy por hoy Hola, muy buenos días Hoy hemos amanecido En Palma Una nueva parada De nuestra gira por España Y una de las Islas Baleares Convertidas En uno de los epicentros De la crisis turística Derivada de la pandemia No hace falta Patearse mucho la ciudad Aunque es imprescindible hacerlo Por su belleza Para ver lo que queremos decir Cuando decimos Crisis turística Muchos de los hoteles Siguen cerrados Y algunas de sus fachadas Están decoradas Con pancartas Y letreros Con la inscripción SOS Turismo Y esto es quizá Lo que puedan empezar A hacer estos días Salvar el turismo Estamos en pleno Puente de San José Es festivo Hoy en siete comunidades Y a las puertas De la Semana Santa Con la posibilidad De que los extranjeros Puedan venir aquí Y con la paradoja De que ellos pueden hacerlo Derecho Hay muchos vuelos programados Sobre todo desde Alemania Y que los españoles No podamos Por ello Le podremos preguntar Dentro de una hora A la presidenta De esta comunidad A Francine Armangol Ponemos en palma El punto final A una semana Otra semana Trepidante en la política Y que todavía reservaba Para ayer Alguna sorpresa Cambio en la candidatura De Ciudadanos En la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado Se del paso Edmundo Bal Y el desplazamiento De nuevo De Pablo Casado Hacia el terreno Del que quiso huir O al menos De donde dijo que huía Entre Murcia A Isabel Díaz Ayuso El PP vuelve A sentirse cómodo Con la ultraderecha Si es que alguna vez Ha dejado de hacerlo Tanto Que los populares Han ofrecido a los disidentes De Vox La consejería murciana De educación Que no es poca cosa Y todo esto a la vista Sin esconderse Casado presumió ayer Del fracaso de la moción Sentado en la asamblea De Murcia Contento con el apoyo De la ultraderecha Y normalizando La corrupción Que supone el transfugismo Sin pudor Casado estaba feliz Porque salvó Un gobierno A base de transfugas Dejando claro Que da igual el medio Da igual los medios Si el fin Es mantener el poder Aunque tuvo el cuajo De celebrarlo Con esta frase No todo vale en política ¿En serio cree Que no nos hemos dado cuenta? Ángeles Barceló Empieza como decíamos El puente de San José Festivo en muchas comunidades Están todas cerradas Perimetralmente Salvo Baleares y Canarias Y en todas además Se notan ya los efectos Del cambio de tiempo Jordi Carbó Mucha atención En toda la mitad este De la península Es donde las nubes Serán más abundantes Y activas Más sol en el oeste Y en Canarias Y atención a la cota de nieve En el Cantábrico Cuando baje más Con precipitaciones En prácticamente Cualquier momento del día Bajará 400 metros A partir de mediodía En la ibérica La nevada también Afectará prácticamente A todas las cotas Puede ser intensa Durante todo el día En los Pirineos Es donde será más intensa Y cerca del Mediterráneo Entre esta tarde Y la próxima noche De nuevo la cota de nieve Va a bajar Hasta los 400 metros De manera que muchas nevadas Afectarán a carreteras Del interior Y en Baleares Chubascos y tormentas Viene un viernes muy político Con novedades Que van de Murcia A Madrid Y con novedades también En la vacunación De AstraZeneca Que en varios países De Europa Se retoma hoy Aunque España espera Al miércoles que viene Yo estoy contento Después de los días malos Que se han vivido aquí Porque hoy aquí En Murcia Empieza La reconstrucción Del centro derecha O mejor dicho Hoy en Murcia Empieza la reunificación Del centro derecha En torno al Partido Popular Esa frase Esa frase que Pablo Casado Dejó ayer en Murcia Es la frase Que mejor enmarca El giro Que acaba de dar El Partido Popular El mismo dirigente Que en octubre Desconcertó a Santiago Abascal Cuando le dijo En el Congreso Hasta aquí hemos llegado Fue el que ayer Tendió la mano En los pasillos De la Asamblea de Cartagena Y allí se comprobó Que es verdad Que Casado estaba contento Se le ve en estas imágenes Sonriendo Acompañando al presidente López Miras Saludando a los diputados Que ya no son de Vox Pero que dicen Que se sienten de Vox Y con los que frenó La moción de censura Con ellos Y con los transfugas De Ciudadanos Pastre, buenos días Buenos días, Barceló Es relevante que Casado Dijera ayer Que la reconstrucción Del centro derecha Empieza en Murcia Porque en Murcia Se explica Qué quiere decir Esa frase La descomposición De Ciudadanos Y la oferta del PP A los diputados Que eran de Vox Para que entren En el gobierno regional Para que asuman De hecho La Consejería de Educación Donde podrán implementar El PIN parental Radio Murcia Maica Sánchez Buenos días Buenos días Está confirmado Por ambas partes Aunque no está firmado Todavía el borrador Del acuerdo Entre el Partido Popular Y los diputados Expulsados de Vox Que baraja entregarles La Consejería de Educación Y Cultura A Mabel Campuzano A cambio de su apoyo Para conservar el gobierno De la región de Murcia Juan José Liarte El portavoz De este grupo De tres diputados Afirma que lo que buscan Es controlar Que las políticas Que pactan Como la implantación Del PIN parental Se llevan a cabo Las reacciones No se han hecho esperar La repulsa De todos los partidos De la oposición Y el sector de enseñanza De comisiones obreras Que ya está moviendo en redes El eslogan Stop fascismo La educación Y la cultura No se venden Bueno ayer se produjo Además otra coincidencia Ayer PP y Vox Votaron en el Congreso En contra de la ley De eutanasia Ambos partidos La van a recurrir Estuvo en hora 25 Aquí en la SER La ponente de esta norma La socialista María Luisa Carcedo Ideológica Como otras No está ligado El derecho A convicciones Está ligado A la condición humana Y la condición humana En momentos De enorme sufrimiento No solamente Para la persona que sufre Para los familiares Para el entorno Por lo tanto Es una ley Mucho más transversal Más vinculada A lo que somos Como seres humanos ¿No? Niéveso de Cochea Buenos días Buenos días Ángel En plena campaña En Madrid Con Ayuso como candidata Y a veces como referente Casado No es que coincida con Vox Sino que bendice Que diputados De ultraderecha Entren en uno De sus gobiernos Sí La dirección del PP Lo explica de otra manera Ángel Se están negociando La estabilidad Del gobierno murciano Y están negociándolo Con diputados libres Así les denomina La dirección popular Admiten que se está Negociando con ellos Su entrada En el nuevo ejecutivo murciano Pero lo justifican Para garantizar La estabilidad Allí en Murcia Como exmiembros de Vox Dicen fuentes del PP Estos diputados Aceptaron el llamamiento De Teodoro García Egea Y se comprometieron A participar En la reunificación Del centro de derecha Se aseguran en Génova Así que Según el PP Cuatro diputados Defraudados De Ciudadanos Y tres defraudados Con Vox Vuelven a casa Y propician La estabilidad Del ejecutivo murciano Estas fuentes Populares Recuerdan que Estos tres exdiputados De Vox Denunciaron a Abascal Por malversación De fondos Y ahora Dice el PP Hay que buscarles hueco Ángel Nieves Gracias Hasta ahora Y mientras En Madrid Y gracias a todo mi equipo En Madrid de pronto compareció Ignacio Aguado Para anunciar que iba a ser Todo lo que hasta ese momento Había dicho que no sería Que él daba un paso atrás Y que el candidato Sería Edmundo Bal Y muchos me decían Preséntate A la comunidad de Madrid Y yo bueno Pues contestaba con evasivas Y trataba de De quitarme de en medio En definitiva Pero cuando Nacho Me llamó y me dijo Que quería Que fuera yo No pude decirlo Que no Que sí Tuve que decirle que sí No pude decirle que no El recambio ha sido Una operación de Arrimadas Oscar García Buenos días ¿Qué tal Ángels? Buenos días Y la operación ha sido rápida Nos dicen Y con base segura Muy consensuada Porque Arrimadas No quiere repetir el error Del dedazo de Cataluña Sin embargo No ha sido fácil La líder del partido Se ha tenido que esmerar En convencer A Edmundo Bal Porque no estaba Entre sus planes Y de hecho Lo había dicho Ya hasta en público En varias ocasiones Sin embargo El partido Maneja ya encuestas internas Que aseguran Que con Bal Ciudadanos Sacará mejores puestos Que con Aguado Que según sus últimos Sondeos internos Perdía hasta 10 diputados De los 26 actuales La decisión Ha sido todo Un revulsivo interno Para muchos miembros Del partido Que anoche Se felicitaban Por fin Una buena noticia Entre tanto Pesimismo Para el partido Nos decía Un cargo De Ciudadanos Y si miramos A la otra parte A la coalición De gobierno Yo creo que es una propuesta Muy interesante Que desde luego Va en relación Con lo que se firmó En el acuerdo Para la constitución Del gobierno Que era evitar Esto es lo que nos dijo Ayer aquí la portavoz Sirvió de prólogo De un nuevo enfrentamiento Entre los socios Para la ley del alquiler El PSOE propone El PSOE propone regular Esos precios A través de bonificaciones Fiscales Y Unidas Podemos Propone en cambio Poner topes A los precios Las discrepancias Pueden resumirse Con lo que ayer Dijeron los vicepresidentes Tanto Calvo Como Iglesias Que todavía lo es Inma Carretero Buenos días ¿Qué tal? Buenos días La arremetida Del vicepresidente A sus socios Se produjo En un acto Del gobierno En el PSOE Entienden que La ley de vivienda Va a ser un gran Argumento de su campaña Aunque no creen Que llegue la sangre Al río Opinan que pueden Llegar a alcanzar Un acuerdo Pactando algún elemento Añadido A los beneficios Fiscales Que son la base De la propuesta Del ministro Ábalos Ayer la vicepresidenta Carmen Calvo Eso sí Hizo valer La superioridad Del PSOE Sus 120 escaños Frente a Pablo Iglesias La vivienda No es solamente Un bien de mercado Es un derecho Y lo que se firma Se cumple El PSOE Con 120 escaños Tiene una enorme Responsabilidad De saber interpretar Bien Que es lo que está Ocurriendo En la sociedad española De tomar decisiones Ponderadas Y responsables Fue el primer Choque preelectoral Entre vicepresidentes La previsión De Pablo Iglesias Es permanecer En el gobierno Hasta el inicio De la campaña Hoy por hoy Con Ángeles Barceló Europa o muchos países De Europa Va a retomar Hoy la vacunación Con AstraZeneca Una vez que ha dado El visto bueno La agencia del medicamento Dice su directora general Que es segura Que es efectiva Que hay que seguir Vigilando los efectos secundarios Pero que de momento No hay pruebas De que esos efectos Sean mayores Que los que producen Otros medicamentos Y que no hay evidencias Tampoco Para vincular Los casos de trombosis Con las inyecciones Y si la vacuna Es segura Si muchos países Vuelven a ponerla hoy Si la situación Empieza a ser preocupante Otra vez Y empieza a hablarse De una cuarta ola Mariola Lourido Buenos días Buenos días Ángeles Porque va a esperar España Hasta el miércoles Porque quiere consensuar La decisión Con las comunidades autónomas Y consultar A las sociedades científicas Hoy se va a reunir La ponencia De vacunas Para estudiar Cómo y en qué condiciones Se va a reanudar La vacunación A lo largo del fin de semana Se reunirá también La comisión de salud pública Y se va a pedir opinión A los expertos Sobre grupos de riesgo O patologías Que deben quedar excluidas Y sobre la edad Para volver a la vacunación Las autoridades Insisten en que es segura Y eficaz Pero no pueden descartar Que tenga relación Con los casos graves De trombosis De los últimos días Unos 25 de 20 millones De dosis puestas en Europa La mayoría Se han dado En mujeres jóvenes Así que ahora Es posible que se autorice AstraZeneca Para los mayores De 55 años Se van a incluir Advertencias En la ficha técnica Sobre estos efectos raros Y habrá indicaciones A los sanitarios Ante la aparición De síntomas graves El lunes Otra vez Nuevo consejo Interterritorial Para cerrar Todos estos flecos Y reiniciar el miércoles La vacunación En Europa En cambio No van a esperar Además hay países Como Francia Que están endureciendo Mucho las medidas Francia ha vuelto A decretar un confinamiento Algo más suave Que el que tuvimos El año pasado En un tercio De su territorio Ayer compareció El primer ministro Jean Castex Para anunciarles A los franceses Que la situación Es dijo muy grave Y que varias zonas Empezando por París No van a poder salir De casa Salvo para lo esencial Hablamos de 23 millones De personas confinadas Lo que estamos viendo Bayo Es que suben los contagios Se endurecen las medidas Pero también se retoma La vacunación con AstraZeneca Hoy mismo en Francia En Italia Y en Alemania Se va a volver a inyectar Esa vacuna Mientras que países Como Portugal O los Países Bajos Van a esperar Hasta la próxima semana La incidencia Prácticamente se ha duplicado En un mes En Alemania Allí hoy registran 17.000 nuevos positivos Y más de 225 Muertes En Francia Rozan ya los 35.000 Contagios diarios Y la presión hospitalaria No deja de crecer En la capital La progresión De la epidemia Se acelera Netamente La progresión De la epidemia Se acelera Decía ayer Jean Castex Que ordenaba El confinamiento De 16 departamentos Incluida la región De París Y también la de Niza Uno de cada tres franceses Quedan a partir De esta medianoche Confinados Durante cuatro semanas Bajo ese confinamiento Perimetral Que va a permitir Únicamente abrir A los comercios esenciales Incluidas las librerías Y tiendas de discos Se va a promover el teletrabajo Y se va a permitir Eso sí Los paseos al aire libre Además de atrasarse El toque de queda Una hora A las 7 de la tarde Para aprovechar el buen tiempo Es ya evidente Que la situación Se complica a nivel global La OMS explica Que a día de hoy Muere más gente de COVID En Europa Que cuando comenzó La pandemia Unas 20.000 personas A la semana La incidencia está En algunas regiones Del centro del continente Entre las más altas En España sigue siendo baja Si la comparamos Con la que teníamos Hace apenas unas semanas En la Comunidad Valenciana Llegó a estar en 1.500 Y ahora está en 36 casos Por 100.000 habitantes En Baleares Fue de más de 700 Ahora está en 43 Pero es que hay territorios En los que vuelve a subir Extremadura Superó en enero Los 1.400 Luego fue la primera autonomía En bajar de los 50 Pero ahora Está ya en 70 casos Y Madrid Sigue superando Los 200 Y Fernando Simón avisa Estamos en una situación De inflexión Que ya en varias comunidades Autónomas Se aprecia ese incremento Y que si vemos La evolución En otros países De la Unión Europea Pues por supuesto Que tenemos que Preocuparnos Y mantener La tensión Mariola ¿Hacia dónde dicen Los expertos Que vamos? Pues hacia un claro Cambio de tendencia Porque se consolidan Los signos De repunte De contagios Y hay dos factores Que lo explican Uno Las comunidades autónomas Llevan 15 días Relajando restricciones Y ampliando horarios Y dos La extensión De la variante británica Que ya es mayoritaria En todos los territorios Es el análisis Que hace por ejemplo José Martínez Olmos Profesor de la Escuela Andaluza De Salud Pública Que alerta De que estamos En un momento Muy delicado Y teme un ascenso De la curva Tras este puente festivo Y la Semana Santa Mariola Gracias A ti Hasta luego Hoy por hoy Ángels Barceló Estamos hoy en Palma Hablaremos de la situación Del sector del turismo O de la hostelería Hosteleros y comerciantes Critican que las ayudas directas Que prometió el gobierno No vayan a llegar hasta el verano Según nos dijo ayer aquí La ministra María Jesús Montero Las principales patronales Dicen que hay muchas empresas Que no pueden aguantar Más tiempo a Carlos Sevilla Sí, dicen los hosteleros Que les sorprende Que la ministra de Hacienda Fije para el verano La llegada de las ayudas directas Y que no entienden Que una medida tan necesaria Y demandada Tarde varios meses En tramitarse José Luis Izuel Es presidente de hostelería De España Hablar de que va a ser A lo largo del verano Pues llevarlo a un terreno Que es muy posible Que sea para muchas Imposible aguantar En fin No es buena noticia Y habla un poco De estar muy alejado De la realidad Que están viviendo las empresas Las principales patronales Del comercio Y de la hostelería Han pedido por carta Al gobierno Que el porcentaje De caída de facturación Para acceder a las ayudas Sea del 15% Y no del 30% Como propone el Ejecutivo Y que su concesión No se base Sobre los resultados De ejercicios anteriores Sino que compense Las pérdidas provocadas Por la pandemia Del exterior Después de que se hayan Tensado las relaciones Entre la nueva Casa Blanca Y Rusia Ahora las cosas Se han puesto Un poco cuesta arriba También entre Washington Y Pekín Se ha producido El primer encuentro diplomático Entre Estados Unidos Y China Y se han encallado En la discusión Sobre ciberseguridad Y derechos humanos Sonia Palomino Era un encuentro formal Una primera toma de contacto Entre las dos potencias Que se ha torcido Nada más empezar Hong Kong Taiwán Cuando el secretario De Estado de Estados Unidos Anthony Blinken Ha mostrado su preocupación Por la represión Que ejerce China En Hong Kong O Taiwán O los tiberataques A sus sistemas A lo que inmediatamente La representante De la diplomacia De Pekín Ha respondido Que Estados Unidos Debe mejorar En lo que se refiere A los derechos humanos La discriminación racial Por ejemplo Y ha recordado El lema De las vidas negras Importan Estados Unidos Comete errores Pero no los esconde Debajo de la alfombra Ha respondido Blinken Por delante Quedan cuatro años En los que la administración Biden Tendrá que esforzarse mucho En recomponer Las relaciones Que Trump Ha ido deteriorando Durante todo su mandato Todo eso después De que Biden Respondiera con un sí A la pregunta Que le hicieron En una entrevista A la CBS Sobre si pensaba Que Vladimir Putin Era un asesino Ayer contestó Lo único que le deseo A Biden Dijo Es que tenga salud Buena salud Nosotros Aunque ellos crean Que somos como ellos Somos distintos Pero sabemos defender Nuestros intereses Y sobre migración En Canarias Salvamento marítimo Va a seguir buscando Esta mañana Dos embarcaciones Que salieron De la costa Del Sáhara occidental Y llevan ya unos Cinco días en el mar Ayer tuvieron que Trasladar al hombre Al hospital A un bebé Y a una niña pequeña Que sobrevivieron Al viaje empatea Felicia de esta mina Los padres que están Sentados en la mesa Gonzalo Velasco Ay muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Mi regalo ha sido Dormir del tirón Esta noche Por eso te he traído Fernanda González Harbour ¿Qué tal? Muy bien Encantada de alejarme De Madrid Un ratito Y de recuperar Esta tranquilidad Que se respira Por aquí Aunque tengamos Que hablar de Madrid Pero con la perspectiva Que te da la periferia Salir de esa ciudad Al menos algunos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nacho Corredor Buenos días Tú ni eres Ni eres padre Ni te llamas No soy ni siquiera Un buen hijo Así que me abstengo Me abstengo De hacer comentarios Bueno, bueno Nos gusta aprovechar Los viernes Para poner un poco De perspectiva En la semana Y además Porque hace falta Porque vivimos En una convulsión diaria Y conviene situar En qué momento estamos Especialmente Después de lo que ocurrió Ayer en Murcia Es bueno que sea viernes Porque aquí las cosas Pasan los jueves Que se lo digan A Ignacio Aguado El jueves Pero el pasado Decidió Pablo Iglesias Que iba a dejar De ser vicepresidente El jueves pasado Pasó la noche en vela Teodoro García Egea Para que los diputados De Ciudadanos Que habían firmado una cosa Votaran la contraria Ayer Jueves también Hoy aquí En Murcia Empieza La reconstrucción Del centro derecha Bueno Ahora sabemos ya Lo que significa Eso que Casado Fue a decir A la asamblea de Cartagena Esos principios Que hoy he oído además A los diputados Que han apoyado La continuidad Del gobierno De Fernando López Miras Es lo que nos une a nosotros El apostar Por la libertad individual Por la propiedad privada Por el libre mercado La unión de la derecha Consiste en desarticular A Ciudadanos Parte a parte Y en dar a Vox O a sus dirigentes El área que ellos dicen Que la izquierda usa Para adoctrinar Que es la educación No, no, no Eso es una decisión Lógicamente que he tomado yo De forma social La unión de la derecha Que Aznar patrocinaba Consistía en fichar Al secretario de Organización De Ciudadanos Fran Herbías Y a su agenda de teléfono Y empezar a llamar Uno a uno La unión era Trasladar la sede de Génova Quizá a la Puerta del Sol Y que saliera reforzada Y mirando a Vox Isabel Díaz Ayuso Que dice que no va a darle Ni un minuto de protagonismo A Pablo Iglesias Mientras no deja de hablar De Pablo Iglesias Vive de los demás Es una política La del comunista La del caribeño Conchandal De vivir de los demás En grandes mansiones En tener a su séquito De mujeres alrededor Y hacer las cosas Ahora que han roto En Murcia Y en Madrid Es cuando Pablo Casado Habla de la unión de la derecha Como si hasta ahora Hubieran gobernado Poco por disimular Y estuviera por empezarlo De verdad Como si el mismo dirigente Que dijo hasta aquí De pronto en jueves Hubiese dicho A partir de aquí Y ahora que gobiernan juntos Es cuando más se aprecian Las diferencias En la izquierda Y hay dos razones Y hay dos razones fundamentales Para que este acuerdo Se cumpla Primero Respetar a la gente Que nos vio en público Firmar ese acuerdo Y segundo Es una necesidad Porque es indecente Pablo Iglesias decidió Un jueves que se iba Y se fue sin avisar Sánchez le despidió Con distancia Quizá porque le pilló En Francia Donde por cierto Emmanuel Macron Recordó sobre la tumba de hazaña Lo que quiere decir de verdad La palabra libertad Fue a Pablo Iglesias A quien Mónica García La candidata de Más Madrid Le soltó una de esas frases Una de esas frases Que con el tiempo Se recuerdan Madrid no es una serie De Netflix Que haya empezado El pasado miércoles Con la convocatoria de elecciones Madrid no es Netflix España puede que sea Una partida al estrategó Que diría Aitor Esteban Pero España Eso España no era Netflix Como no era solo Madrid Dentro de España A veces España es Murcia A veces España Son los jueves Vamos con el análisis De todo lo que nos ha dejado Esta semana Es viernes Las cosas como dices Astrid Acostumbran a pasar los jueves Pero yo no bajaría la guardia Por si acaso pasa alguna cosa Vamos a ir por partes Porque hay muchísimo para analizar Porque han pasado muchas cosas Y han pasado muchas cosas En las últimas horas Ayer las dos novedades Fue el nombramiento A la candidatura De Ciudadanos Por la Comunidad de Madrid Edmundo Val Se aparta Ignacio Aguadó Y lo que pasó también Es que Pablo Casado Celebró En la Asamblea de Murcia Lo que él llama La reconstrucción Del centro derecha Pero claro Empieza la reconstrucción Del centro derecha Gonzalo A base de transfugas Y a base De sus alianzas Con Bueno No son de Vox Ellos se llaman Libres de Vox Pero en cualquier caso Son tres diputados De la otra derecha Sí Parece Perdón Parece mentira Que estemos a estas alturas Con estas Después de Toda la historia De este país Lo que ha significado El transfugismo Los esfuerzos Que ha habido Por generar pactos Y una buena intenta Entre los partidos Una de las cosas Que hay que destacar Es la contradicción Que implica Que Bueno Que los ciudadanos Votemos listas cerradas Y que sin embargo Los escaños Sean propiedad Personal De los diputados De tal manera que Lo que están haciendo Estos diputados Es alterar Una lógica Y una distribución De la representación Que es la que habían decidido Los ciudadanos Si esos partidos Tenían que llegar a acuerdos Limitando Unos a otros Sus distintas voluntades Tenía que ser En cuanto a que Formaban parte De las listas Pero cuando Un diputado Decide quebrar Esas representaciones Está yendo en contra De la voluntad popular Y creo que esto es algo Que hay que destacar Porque si votáramos A cada congresista A cada senadora Individualmente También habría mecanismos Para vigilar Con quien se reúne Con quien negocia Y a cambio De que hace ciertas cosas Pero a cambio No los tenemos ¿Por qué? Porque confiamos Esa labor A la lealtad Que generan los partidos Cuando esa lealtad Falla Como ha ocurrido Y como ocurre ahora Con la formación De arrimadas Entonces Quedamos todos Frágiles y vulnerables A la corrupción A las prebendas Etcétera ¿Qué pasa con Ciudadanos? Bueno Que es una organización Que no ha generado Esa lealtad Y sobre todo Que no ha sabido Acomunar las diferencias Que puede tener en su seno Como otros partidos En torno a un ideal Común El único ideal que había Era Todos hablamos de Ciudadanos Como un partido liberal Un partido de centro Pero había Primero Cesarismo Cuando se ha ido Albert Rivera Todo La caja de Pandora Se ha destapado Nacionalismo Y centralismo Administrativo Y rentismo En lo económico No es un partido Liberal Cuando está pactando Con Vox Están defendiendo A las grandes rentas No la liberalización De la economía ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno Pues que Esa expectativa Que había generado Que estaba muy lejos De la que se había Retratado Y muchas veces Incluso empujado Desde distintos medios De comunicación Desde la expectativa Que había generado En cierto sector De la ciudadanía Se ha desinhibido Se ha liberado Y ha vuelto A su cauce natural Y estamos como estamos ¿No? Con una radicalización Entonces del escenario político Y un regreso No del centro derecha Sino de la extrema derecha Normaliza Normaliza Pablo Casado La manera Como ha conseguido El Partido Popular Mantener el gobierno De Murcia Normaliza El transfugismo De estos diputados De ciudadanos De los que hablaba Gonzalo Normaliza Que la ultraderecha Pueda entrar en el gobierno Insistimos El Partido Popular Ha ofrecido Los libres de Vox Ha ofrecido A la ultraderecha La consejería de educación Del gobierno de Murcia Que eso no es una consejería menor Y además lo normaliza Porque todo se hace De cara al público Es decir Todo se ve Todo vemos Lo que están haciendo Es decir Ni se esconden Al contrario Presumen de eso Y es muy curioso Y quiero que escuchéis Otro fragmento De la intervención eufórica De ayer De Pablo Casado Desde la Asamblea de Madrid Para que entendáis Cómo lo normaliza Escuchen No todo vale en política Estamos en un momento En el que los españoles Necesitan estabilidad Y quieren que los políticos Cumplamos los pactos Que se firmaron Y estemos a lo que De verdad importa Que es salvar vidas Salvar empleos Y servir A nuestros paisanos A nuestros compatriotas Nacho dice No todo vale en política Bueno Si vale Comprar voluntades Si vale el transfugismo Si valen los pactos Con la otra derecha Eso si vale en política Es que creo que esa es Una de las grandes conclusiones De la semana Que todo vale Una previa Y en homenaje A otro programa De esta casa Que se llama Nadie sabe nada Yo creo que esta semana Y viendo la retrospectiva Que hacía José Luis Hace 10 días Nos pilló en esta tertulia El anuncio De la moción de censura En Murcia No sabemos Que minutos después Se iban a convocar elecciones En la Comunidad de Madrid Que haber mociones En la Asamblea de Madrid Dos concretamente Una en Castilla y León Que se iban a ofrecer Prebendas a diputados Que previamente Habían firmado Esa moción de censura Para que no La apoyaran 48 horas después Que Pablo Iglesias Sería candidato En fin La retrospectiva Que hemos visto Hace unos minutos Y sin embargo Pues nos hemos visto Obligados a sacar Grandes conclusiones En algunos momentos De la semana Y para analizar O hacer prospectiva Hace falta Al menos dos cosas Uno Unas reglas claras No ha habido Un cumplimiento De reglas claras Y luego una información Perfecta Que obviamente No ha estado Y en relación A la pregunta Yo creo que Las cosas que han pasado Esta semana Una de las peores Conclusiones Y lecciones Es que se marcan Algunos antecedentes Hace Más de una década El transfugismo Por ejemplo En la Asamblea de Madrid No fue castigado Pero fue objeto De mucha controversia Y todavía de hecho Se sigue analizando Aquel caso Como ejemplo De algo El famoso tamayazo Exacto Que todo el mundo Quiere olvidar Sin embargo Aquí se ha hecho De forma desacomplejada Se ha anunciado Incluso a través De una rueda de prensa Se ha fichado Al que hasta hace Cuestión de días De meses Era secretario De organización De ciudadanos Y horas antes Senador Por esta formación Política Se la ha fichado Por parte del Partido Popular Y no solo se le ha fichado Se le ha dado un salario Sino que además Al día siguiente Pues dio entrevistas En medios de comunicación Con el logo del Partido Popular Porque aquí ¿Qué pasa? Y encima se le ficha Como headhunter Y encima como headhunter Entonces yo creo Que esa es de las peores Conclusiones de estos últimos días O sea Que se han quebrado Determinados parámetros Y conductas Que no forman parte De los usos Y costumbres De la democracia Y ofrecer prebendas A diputados De un partido Para evitar Que te pongan Una moción de censura Aunque eso implique La expulsión De su partido Original Creo que es un mal Un mal antecedente Y luego ante un intento Que desde luego Ha sido una chapuza ¿No? La moción de censura Que pactó El Partido Socialista Con Ciudadanos A la vista de los resultados Ha sido una gran Una gran chapuza Pero probablemente Ahí subyacía Además de un intento De Ciudadanos De reorientarse Y jugarse todo al todo Jugárselo al todo o nada Porque se estaban ya Dirigiendo hacia la nada Eso también vale la pena Decirlo lo que estamos viendo Ha acelerado Pero tampoco Es muy nuevo Pero aquello Probablemente podía ser Un intento De romper La lógica de bloques Es decir Que dos partidos De naturalezas distintas Un partido De centro derecha Y un partido Socialdemócrata Pactaran Podía haber sido El pretexto Para iniciar Una nueva etapa Y sin embargo Eso ha sido un pretexto Para iniciar Una nueva etapa En otra dirección Que sea la reconcentración Del voto De la derecha No del centro derecha En un único partido Pactando con transfugas Por un lado Y pactando con ultras Por otro lado Bueno Me admira Vuestra capacidad De Gonzalo y Nacho De teorizar Sobre cosas Que creo que son Mucho más prosaicas Y más Alguien habló ayer Del chorizo Y quién es un chorizo ¿No? Hubo alguien que habló De... Porque uno de estos transfugas Por lo visto Era un industrial del chorizo Y ahora se ha pasado Al chorizo Y esa es la mejor teorización La teoría del chorizo Posible Porque no empieza La reconstrucción Del centro derecha Como ha dicho Pablo Casado Lo que empieza Es un nuevo capítulo De la degradación Del centro derecha Y de la derecha Sobre los escombros Del pacto De antitransfugismo ¿No? No solo sobre los escombros De ese pacto antitransfugismo Que intentaba Bueno No limpiar la política española Sino usando los brotes De la ultraderecha Que tan rápido Están creciendo Por desgracia En casi toda España Entonces Estamos hablando De eso De chorizo O sea No hay más No hay más teoría política Gonzalo Lo siento Esto es una cuestión Estamos intentando Elevar el nivel del debate Que no elevan Algunos de los políticos Lo siento Lo he vuelto a rebajar Lo peor de todo Lo que estamos viendo Aparte de lo ya mencionado Como si fuera poco Es que esta Estos Dices Headhunters O estas captaciones O lo que sea No son captaciones De corrientes Es decir Toda la historia De la democracia española Hemos visto Gente que se ha pasado A otros partidos Que han Que han hecho Alianzas Pues desde el PC Al PSOE Desde el PC O Izquierda Unida A Podemos O con Podemos Es decir Son trasbases naturales O sea La democracia no es Un sistema rígido Y por fortuna Y trasbases naturales Pero creo que en general Hablábamos de una Traslación de corrientes Es decir Cuando llegaba alguien Importante a un partido Traía una corriente Ideológica Traía votos O sea Igual eran Pequeños mesis Que podían meter goles Aquí no estamos hablando De ningún mesi No lo hay En ninguno de estos Transfugismos Estamos hablando De puestos de trabajo De como aquí Ya no voy a tener Cuidado A ver Méteme en la lista De allá Dame un puesto De trabajo Es decir De puro poder Y este es el partido Ciudadanos Que venía con ganas De limpiar la política Española Yo lo lamento Muchísimo Porque creo que España necesita Partidos bisagra Y creo Que Ciudadanos Nació Bueno Nació O se trasplantó En alguna de sus Mutaciones En una intención De partido bisagra Y lo fue En algún momento dado Fue capaz de pactar En Andalucía Y pactar en Madrid Con PSOE O con PP Después Se afianzó En la derecha Absoluta En la foto de Colón Y se está viendo Incapaz De deshacerse De todo eso En fin Muy malas noticias Y como digo No empieza la reconstrucción Sino la degradación Mayúscula Fue contigo Gonzalo Lo de Headhunter Que era irónico Porque tú decías No van a la caza De corrientes Es que ni siquiera Van a la caza de talento No es que ni siquiera Van a buscar A los más talentos Exacto No hay meses Exacto Pero es que Aunque estoy de acuerdo Con el hiperrealismo De Berna esta mañana Si que creo que hay alguna Reflexión que hacer Sobre todo Que siempre Si No desde luego Pero con cosas como Por ejemplo Que es un partido político Y para que sirve Un partido político Obviamente representa Un conjunto De ideas De normas De normas De normas De modelos De modelos Que se aplican De crisis De la mediación De la mediación Que ejercen Los partidos Para seleccionar A las élites Lo que estamos viendo Ahora Es que Ese ideal Supuestamente Liberal Claro Está siendo transformado Está siendo absorbido Por una idea Misional De cierta política O de cierta derecha Que es una idea Que entronca Con el puro franquismo Y es que hay que decirlo así Porque Lo principal es Parar el comunismo Que es algo Que viene dicho Desde Madrid Pero se actúa Como tal En otras regiones Y en otras comunidades ¿Cuál es el problema de esto? Que entonces Pasamos a ver Como normales Cosas como Que la educación Vuelva a estar en manos De la extrema derecha Cuando todavía estamos En un proceso lento Y difícil De desideologizar Y arrebatar La educación De la iglesia católica Que ha tenido un papel Predominante En su gestión O pasa que Ciertas medidas Que son normales Y que ciertas políticas públicas Que son absolutamente normales En toda Europa Como por ejemplo Que se limite En cierta manera Y con distintas estrategias Ya discutiremos de esto Los precios Para hacer Sobre los alquileres Se ha visto como un atentado Contra la propiedad privada Como si viniese el comunismo De tal manera Que esta concepción Misional de la política Que parece que ahora está Casado desde la extrema derecha Intentando acomunar Intentando impulsar Y que desde luego Tiene un efecto llamada En muchos Espero que solo sean representantes Y no tanto votantes De ciudadanos Tiene finalmente este efecto Sí, siguiendo La metáfora choricera De Verna Y conectándolo Con nuestra historia Y con lo que ha pasado Creo que era Bombismar Quien decía Que hay dos cosas Que es mejor No saber cómo se hacen Que son las salchichas Y las leyes Y creo que parte De lo que ha pasado Esta semana Es que hemos visto Cómo funciona el poder Por dentro Y el poder por dentro Es desagradable Hemos visto En el día a día En directo Retransmitido Qué implica Y qué dinámicas Y qué dinámicas genera Y luego un apunte Yo soy escéptico Respecto Volviendo a Lo del Nadie sabe nada Entre otras cosas Porque Minutos después De la moción de censura Yo me atreví A apuntar A alguna dirección Y los hechos Me han Me han Me han desmentido Con lo cual Desde el escepticismo Sobre todo lo que está pasando Pero sí que pienso Verna Que de la degradación Moral Se pueden construir cosas Y la hegemonía Del centro derecha Puede construirse A partir de la degradación Que estamos viendo Y la hegemonía De la derecha Podría ocurrir Yo creo que en Madrid Se juega una batalla importante Yo soy de Barcelona Y siempre criticaba Que Madrid Fuera el centro De nuestra atención Y seguro que en Palma También están hartos De Madrid Pero en Madrid Va a haber una suerte Y algunos lo van a plantear así La propia incorporación De Pablo Iglesias A esas elecciones Va a hacer que sea así Va a ser una suerte De primera vuelta De unas elecciones generales Ya veremos la segunda vuelta ¿Y después qué pasa con Madrid? Es decir Los marines Van al asalto Y van a tomar Las elecciones de Madrid Ha llegado Pablo Iglesias Ha llegado Edmundo Val Cada uno Es distinto Y sería objeto De distintos comentarios Pero los marines Han desembarcado ¿Y después de las elecciones Que va a estar Pablo Iglesias Ahí de jefe de la oposición O de uno de los portavoces De los grupos parlamentarios Edmundo Val También Vaciado el congreso De liderazgos importantes Juegue cada uno El papel que juegue Es decir Hemos convertido Las elecciones En un espectáculo Han convertido Y Gonzalo Y Gonzalo decías La misión es para el comunismo Es que no es verdad Yo no lo compro La misión es salvar Sus puestos de trabajo Y se han inventado Esto del comunismo Del socialismo No se lo creen Ni ellos Por favor O sea Que hoy estemos aquí hablando Que estamos hablando Gracias a la libertad De ¿De quién? Si aquí gobierna El PSOE Con otros O en España gobierna El PSOE Es decir ¿De verdad alguien piensa? ¿Alguien se cree? No se lo creen ni ellos Que con un socialismo Sea imposible la libertad Al contrario Vamos a decir una cosa Hoy España es uno de los países Más avanzados del mundo En eutanasia Y esto es libertad Esto es avance en derechos Es uno de los países Más avanzados en derechos sociales Exacto Ayer se aprobó la ley de eutanasia Pero España sigue siendo Afortunadamente Y gracias a los gobiernos progresistas Esto es derechos Esto es libertades Esto es España Bajo el gobierno socialista Podría ser con otro gobierno O sea No voy a atribuir la libertad Solo a los socialistas Pero por favor Es que no nos lo podemos comprar Aunque comparto La necesidad de quitarle épica A esto que está haciendo La extrema derecha Sí que creo que es algo más Que salvar los puestos de trabajo Porque que estén en concejalías Que estén en cargos de gobierno Afecta a la vida de la gente Nos afecta a todos Que se retiren fondos De partidas Por ejemplo Contra la protección De las mujeres Por la violencia de género en Madrid Que se anulen asociaciones Chiringuitos Como les llamen ellos Que están dedicadas A cubrir esos espacios De la sociedad civil Y de sus necesidades A los que no llegan Las políticas públicas Que se esté a cargo De una consejería de educación Esto Bueno Desde luego de sanidad Con la que está cayendo Esto nos afecta De tal manera que Desde luego que No solamente salvar su puesto de trabajo Sino que Muchas personas Nos podemos ver Existencialmente amenazadas Porque existen estos gobiernos Sí, por su concepto de libertad No deja de ser llamativo Que en un país Que ha tenido 40 años De una dictadura Cómplice del fascismo europeo El gran riesgo de ese país Sea la llegada del comunismo No deja de ser Una de las paradojas De nuestra historia Y probablemente Esa paradoja También se explica Pues por esos 40 años 40 años Permiten La construcción De un imaginario colectivo Del que alguno Probablemente Todavía Con el que alguno Todavía se siente Se siente inspirado Fíjate Berna Que yo sí que tengo La impresión Que se creen Parte de las cosas Que dicen Yo Recuerdo los primeros años Del procés Con dirigentes De Conversión Se unió Siendo conscientes Claramente De que lo que decían No era verdad Y recuerdo Esas conversaciones Con esos mismos dirigentes Habiendo asumido 10 años después Y a base de repetirse Determinados planteamientos Que aquello que decían Hace 10 años Pensaban que no era verdad Lo habían interiorizado Como una verdad Y yo recuerdo hace dos años En el verano En el que Después de las primeras Últimas elecciones generales Con un dirigente De ciudadanos Muy relevante De estos que todavía Siguen hoy Incluso con más relevancia En una charla En una post charla Y yo Mi pregunta era Oye no entiendo muy bien Vuestra lógica de alianzas Vosotros fuisteis Un partido liberal Que vino con la lógica De romper la lógica De bloques Y sin embargo Estáis dando Todo el poder autonómico Al partido popular Una conversación De una persona Que conocía También como esos dirigentes De conversión Se unió desde hace una década Y entonces me vino Con el cuento Del sanchismo Y el comunismo Y tal Y yo no daba crédito Porque no había Un micrófono delante Había una relación Que nos precedía Y opté por no discutir Y opté por preguntarle Que tal su vida En Madrid Porque me sorprendió Hasta qué punto Una cosa Que uno puede asumir Que forma parte Del juego De un partido político Lo hubiera Interorizado como verdad Y estoy convencido Que gente como Isabel Díaz Ayuso Vive en la vida Con la amenaza De que le expropie Su casa Un comunista En la cadena SER Hoy por hoy Con Ángels Barceló Transina Armangol Presidenta Buen día Hola Buen día Muy buenos días Muchísimas gracias Por acompañarnos Ahora le voy a preguntar Por Baleares Por el turismo Pero como veníamos hablando De lo trepidante Que está la política Que no nos da tiempo Ni de asumir algo Que ya pasa lo siguiente Se lo preguntábamos La semana pasada Al alcalde de Vigo Se lo preguntábamos en Vigo Y le decía Y le pregunto a usted Desde la periferia ¿Cómo se ve Lo que pasa en Madrid? Bueno Se ve muy intenso La verdad es que aquí Tenemos la suerte De tener un gobierno estable Que estamos concentrados Y obsesionados En intentar buscar Las mejores soluciones Para los ciudadanos De esta tierra Que en estos momentos Que vivimos Con esta pandemia sanitaria Con la crisis social Y económica Creo que los políticos Tenemos que estar Concentradísimos en eso Que es lo importante Que es lo fundamental Salvar vidas Y salvar la economía Usted gobierna en coalición también Sí Llevamos ya más de cinco años Dos legislaturas seguidas Es la primera vez En la historia De la democracia De esta comunidad autónoma Que hemos enlazado Dos gobiernos de progreso Y además en las pasadas Ganamos las elecciones El partido socialista Eso es la primera vez Que ocurre Son gobiernos Es un gobierno muy estable Aquí tenemos mucha experiencia De pacto Desde el 99 Y que vamos gobernando Las coaliciones de izquierda Con pacto Y hemos demostrado Que la izquierda Sabe gobernar Desde el acuerdo Desde el diálogo Y desde el consenso A la derecha Veo que le cuesta mucho Y cuando ahora Le preguntaré por eso Pero cuando ven Por ejemplo Las discrepancias Que hay en el gobierno De coalición En el gobierno de España Usted que lleva tanto tiempo Gobernando en coalición Y que entiendo Que tendrán sus discrepancias Y sus tensiones Cuando ve lo que pasa allí ¿Qué explicación encuentra? Que se airea demasiado Que ustedes son más discretos A la hora de solucionar Sus problemas Bueno efectivamente Con la experiencia Con la experiencia Se aprende Como en todo en la vida Y es verdad Que es la primera vez En España Que hay un gobierno De coalición Y eso ha sido Una novedad absoluta Nosotros yo decía Llevamos mucha experiencia De pacto Yo recuerdo Que los primeros gobiernos De pacto También eran mucho más Mediáticos En las diferencias Y ahora hemos aprendido También a que Las diferencias existen Porque yo no pienso Igual ni mi partido Que los otros dos socios De mi gobierno En muchísimas cosas Obviamente discrepamos Pero intentamos Separar lo que nos aleja Y intentar concentrarnos En lo que nos une Y al final Poner el interés general Por delante de todo Y discutirlo En ámbito privado Que creo que es Lo adecuado ¿Usted como socialista Entiende la presentación De la moción de censura En Murcia? Bueno yo A ver yo entiendo Que cada territorio Tiene sus singularidades Yo decía Aquí estamos en un gobierno Estable Que además Con una situación económica Que es que yo no Vaya ni me pasa por la cabeza Discutir los problemas De partido Me parece que lo importante Es discutir los problemas De la gente Y eso es lo fundamental Para mí Entonces yo creo Que ahora no es apropiado Ni las elecciones anticipadas Ni las mociones de censura Nada Yo creo que ese barullo Que se ha montado Es verdad Que yo puedo entender Que hay razones Y se las hay De corrupción No hay razones No hay razones De que un gobierno No funciona nada Que no está solucionando Entonces están Los cauces Que te marca La propia ley Eso es una cosa La otra es Usar transfugas Que eso tendría Que estar totalmente Apartado De nuestra vida democrática Presidenta ¿Se ven más turistas Ya en las islas? No sé si escuchan Ya hablar alemán Por las calles No, que va Estamos en una situación En las Islas Baleares Con una situación Muy parada De muchísimas Restricciones Sanitarias También de muchísimas Restricciones De derechos Y de movilidad Que esto afecta Tanto a los residentes Como a las personas Que puedan venir De fuera Obviamente Estamos en un momento De concentrarnos En poder De una vez por todas Ganar esta terrible Enfermedad Del coronavirus Y por eso Estamos tomando Todavía unas restricciones Muy duras Y estamos en una Desescalada muy lenta Aunque hemos conseguido Que en Baleares Tenemos una situación Sanitaria En estos momentos Controlada Aunque hay que ser Muy rigurosos Y hay que ir muy alerta Porque empezamos A despuntar Otra vez la subida Y eso Hay que controlarlo Muy bien Ya vemos que hoy En Francia han cerrado Que en Alemania Se están disparando casos Por tanto hay que ser Muy rigurosos Porque esta enfermedad Con la cepa británica Es contagiadora Se contagia muy rápido Muy muy rápido Y eso hay que controlarlo Muchísimo Pero si esperan Que estos días Estamos en pleno puente De San José Estamos a las puertas De la Semana Santa Si esperan Y además porque lo hemos leído Aviones llenos de alemanes Van a aterrizar en Baleares Si esperan poder Reanimar Hacer un poco boca a boca El sector de turismo En estos días A ver nosotros Si lo hemos dicho Yo ya lo dije Hace unos meses Que en fin Luego siempre Nosotros no estamos Como gobierno Ni con el sector turístico Que le hemos hablado muchísimo Porque aquí las políticas Las intentamos tomar Desde el acuerdo No solo dentro del gobierno Sino con la mesa De diálogo social Tenemos muy claro Que la Semana Santa Para nosotros No es objetivo Nosotros queremos Hacer temporada de verano Eso es nuestro objetivo Entonces luego Hay que comprender Algo que es muy importante Los vuelos internacionales Las fronteras internacionales No dependen De la comunidad autónoma Nosotros no podemos Hacer nada en eso Depende del marco español Y del marco europeo Vuelos internacionales Han llegado todo el tiempo Incluso cuando estábamos En el confinamiento Más estricto Los ciudadanos españoles A partir de ahí Nosotros que hemos hecho Controles en puertos y aeropuertos Tenemos la ventaja De ser islas Y poder mirar Quién entra Cómo entra En qué condición sanitaria Los controles internacionales Que los Que los tiene que evaluar Sanidad exterior Hemos conseguido al fin Que sanidad exterior Haga control Uno por uno De los pasajeros Que lleguen Y vienen con PCR negativa Por tanto tenemos Esa salvaguarda Todos los nacionales Que los controlamos nosotros Y los paga El gobierno Balear Somos las únicas Comunidades autónomas Canarias y Baleares Que estamos haciendo Estos controles Desde todo el tiempo Que nos han dejado Controlamos PCR negativa A todos los ciudadanos españoles Que tenga la incidencia Que tenga su territorio Y por tanto tenemos Esa seguridad Que el que entra Entra al menos Con una PCR negativa ¿Es consciente De lo que cuesta entender Que pueda venir Un alemán A pasar la semana santa A Baleares Y no pueda ir Un catalán O un valenciano O un murciano A pasar la semana santa A Baleares Sí efectivamente Pero es lo mismo Que un mallorquín No puede ir a Madrid Y a Madrid puede ir Un francés A un alemán Eso está pasando Por toda España Sí pero como se le explica Yo llevo mucho tiempo diciendo Y en esta tertulia Lo hemos hablado muchas veces A veces la dificultad Del cumplimiento de las normas Es la dificultad En entender las normas Claro Porque la movilidad Yo lo entiendo perfectamente Si es algo La movilidad interior La definimos los estados Y la movilidad entre estados La decide cada uno Como si abre o no Sus fronteras Este mismo debate Está pasando en Alemania En Alemania La movilidad interior En Alemania Está cerrada Entonces un alemán No se puede ir a un hotel En Alemania Para entendernos Y si puede venir a España O puede ir a Francia Si tiene la frontera abierta Esa es la conjunción Del mundo tan globalizado En que vivimos Pero es más seguro Un turista alemán Que un turista de Barcelona No se lo digo Porque la consejera de salud Lo dijo ayer ¿Es más seguro El turismo internacional Que el nacional? No, a ver La seguridad No la marca En el carnet de identidad Ni tu raza Ni tu nacionalidad Ni nada La marca El que esté sanitariamente bien Y el que te portes bien Si llevas mascarilla o no Si todo Todo El cómo se contagia La enfermedad Lo que sí que es cierto Es que el que entra Viene con una PCR negativa Entonces viene con una prueba De que en ese momento No está Con la mayor posibilidad De contagios ¿Verdad? Que luego todo esto Tiene sus grados De posibles errores Lo que sí que es cierto Es que cuando estás Los ciudadanos de aquí Porque es lo que ayer Explicaba la consejera Claro, te mueves Pues dentro de la isla En las otras islas Te ves con más gente Porque vives aquí En Semana Santa Vienen muchos estudiantes Que tenemos en la península Vienen aquí Es verdad que vienen con PCR Que las hacemos gratuita En origen Pero luego la gente se mueve Se relaciona Se ve Y eso nos ha pasado cada vez Y es cierto Y tenemos que entender Que cuando hay mayor relajación Mayor movilidad Mayores encuentros Siempre se dispara otra vez La curva Y Semana Santa Vuelve a ser Un periodo De dificultades Que tenemos que entender Que es de riesgo Y por eso Nosotros mantenemos Unas restricciones muy duras También en Semana Santa Porque creo que es fundamental Contener esa subida del virus Y sobre todo salvar vidas Tenemos que pensar Que ya se han muerto Muchísimas personas Y que si Las Y yo creo A mí no me gustan Las comparaciones Pero si miras Donde se hemos tomado Más restricciones Y hemos controlado Ha habido menos muertos Por 100.000 habitantes Nosotros en Baleares Somos la segunda Comunidad autónoma Con menos mortalidad Por 100.000 habitantes Y mucho menos Que en otros países Y cuando hablamos de esto Yo no quiero frivolizar nunca Ni normalizar Estas cifras Que son tremendas Hay que pensar En cada uno de nosotros Y si fuera nuestro padre Nuestra madre Nuestro abuelo El que Si no hacemos Estas restricciones Se hubiera muerto ¿Pensaríamos igual? ¿Queda igual? Yo creo que no La vacuna presidenta Sigue siendo la gran esperanza Sí, efectivamente Y es Es una pena tremenda Que haya habido Esos problemas Con las farmacéuticas Que no hayan estado preparadas Para servir Cuando tocaba Que no estén cumpliendo Bien los contratos Que no nos lleguen Las vacunas Nosotros como gobierno Tenemos montado Todos los pabellones En cada isla Con un trabajazo enorme Para poder vacunar De forma masiva Y no tenemos las vacunas Para poder administrar Y cada día Que pasamos Sin inmunizar gente Es gente que se puede contagiar Para mi eso es dramático Y el pasaporte También es la solución Decía también Soy consejera Que podría ser Las Baleares Un lugar bueno Para hacer una prueba piloto De cómo funciona el pasaporte Sí Por el certificado Sí Lo hemos hablado Con la ministra de turismo Y estamos dispuestos A hacer esa El año pasado Ya fuimos la prueba piloto De España Que fuimos los primeros En tener turismo internacional Y fue bien Y demostramos Que tenemos buenos protocolos De salud laboral Que en nuestros Alojamientos turísticos Hubo casos Que en fin Que nuestros trabajadores Y nuestros empresarios Están muy a la una Para poder hacer esto Nos hemos ofrecido Entendemos que el certificado De vacunación Es una gran posibilidad De moverse Pero no es la única Posibilidad de moverse Creo que eso es fundamental También Los ritmos de vacunación Desgraciadamente Son lentos No importa solo Que nos vacunemos En Baleares Que es fundamental Importa que se vacune Toda España Toda Europa Y yo pienso En todo el mundo Porque hay países Donde desgraciadamente Todavía no hemos puesto Ni una vacuna Si miramos Cómo está África Y cómo están Creo que hay que pensar En global Que también Esta pandemia Es global Es absolutamente global Ayer la ministra de Hacienda Que estuvo en este programa Decía Que confiaba En que allá por el verano Las empresas Podrían recibir ya Las primeras ayudas directas Aprobadas la semana pasada ¿Le parece razonable Este plazo? ¿Cree que hay capacidad De resistencia De muchas empresas Hasta ese momento? Bueno Nosotros habíamos estado Pidiendo al gobierno De España Desde hace tiempo Que fuéramos más rápidos En poder tener Ayudas directas A las empresas De estos sectores Es cierto Y yo quiero Ponerlo muy en valor Que así como se ha tratado Esta crisis económica Y esta situación Es muy diferente De lo que pasó Con la anterior Ha habido una conjunción De trabajo conjunto Comisión Europea Gobierno de España Aquí gobierno Balear Con los cuatro Con seis insulares Con los que yo Cada semana Me he reunido Durante todo este año Con los ayuntamientos A través de la Felip Con el Ayuntamiento de Palma Y todos juntos Hemos hecho un bloque Que ha significado Proteger a las familias Proteger los puestos de trabajo Proteger a las empresas Con toda la política De ERTOs De ICOs De los préstamos de ISBA Que hemos avalado Desde el gobierno Ayudas directas Que hemos dado Desde todas las instituciones La renta social básica Que aquí tenemos Desde el año 2016 Y que ha suplido A muchas familias Muy vulnerables Ayudas directas A los comedores De las escuelas En fin Todo lo que hemos hecho Todo el despliegue Ha significado De la administración pública En ese conjunto En Baleares Durante este año 7.500 millones de euros Que se han volcado Desde la administración pública A la economía privada Para proteger Pero era necesario Ayudas directas A los sectores Que más problemas tienen Nosotros sacamos un plan de choque De 100 millones de euros Pero sabíamos Que era absolutamente insuficiente Para los Sobre todo para la restauración Que estábamos cerrando Bien, las ayudas directas Que vienen a las Islas Baleares Con el decreto ley Suponen unos 900 millones de euros Solo de las ayudas directas Para nosotros Esto es fundamental Y demuestra la sensibilidad Que ahora sí Ha tenido el gobierno de España Con esta tierra Y yo lo agradezco Profundamente ¿Y ya tienen el diseño hecho Para cuando lo reciban Que esto sea inmediato Prácticamente? Es cierto que ahora El gobierno de España Tiene más o menos 40 días Para hacernos la transferencia Y firmar el convenio Pero nosotros ya estamos trabajando Tanto internamente Como de la administración Porque será la mayor convocatoria Que ha hecho nunca El gobierno Balear De ayuda directa Nunca habíamos tenido Tanto dinero Para poder ofrecer A las empresas Que lo están pasando mal En este caso Estamos trabajando internamente Estamos trabajando Con los consejos insulares Y con los ayuntamientos Y sobre todo Yo me estoy viendo Esta semana En todas las islas Con empresariados Y con sindicatos Para hacer la convocatoria Lo más ágil posible Para que llegue Lo más rápido posible A las empresas 900 millones Que se inoculan A la economía Balear Porque los que reciben La subvención Inmediatamente Tienen que pagar A sus proveedores Eso significa Un 4% del PIB Balear Por tanto Es una ayuda importante Que estoy convencida Que ayudará A que muchas empresas Aguanten La desgracia Es que algunas Ya no habrán llegado Llega tarde ya Para muchas empresas ¿No estas ayudas? Bueno Algunas ya no habrán llegado Efectivamente Y algunas Se mantendrán con esto Sobre todo Medianas y pequeñas empresas Que es donde va El grueso De estas ayudas Y los autónomos Yo espero Que podamos conseguir Que el tejido productivo Pueda aguantar Y quiero también Lanzar un mensaje Ya que hay tanta ayuda Directa al empresariado Para que aguante Sus empresas Es muy importante Que aguante Los puestos de trabajo Presidenta Muchísimas gracias Muchísima suerte Y ese verano Que usted visualiza Que se pueda Se pueda hacer realidad Yo espero que sí Que será mucho mejor Que el año que viene Y esperemos que pronto Podamos celebrar El fin del coronavirus Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer El abierto Berna González Harbour Gonzalo Velasco Y Nacho Corredor Después de haber hablado Con la presidenta De Baleares Con Franzina Armengol Una comunidad Donde la crisis Del turismo Se nota especialmente Junto con Canarias Son quizá Las dos comunidades Más damnificadas También es verdad Que son las comunidades Que no tienen Este cierre perimetral Que tenemos el resto De comunidades En España Pero un cierre perimetral Que nos impide Venir a las Islas Baleares Y en cambio Como le preguntaba yo A la presidenta Balear No hay ningún problema Para que alguien de Europa Que en algunos puntos Tienen un índice Una incidencia superior A algunas comunidades españolas Si puedan venir aquí Y yo le decía A la presidenta Y esto yo creo Que lo hemos hablado Muchas veces En la tertulia El difícil cumplimiento De las normas Cuando las normas Son difíciles de explicar Sí, sí, sí Vemos que Se lo has preguntado Que su respuesta Pues encaja Dentro de la posibilidad Pero nadie Tiene la explicación Ni siquiera Simón Cuando se lo preguntan Es capaz de explicar Porque es una gran contradicción ¿No? Que no Que puedan venir aquí Extranjeros Extranjeros Estranjeros De países Que están confinados Como puede ser El caso de Francia Exacto Sí, sí Y no peninsulares Yo quiero De todas formas Subrayar Anoche lo estábamos hablando En Petit Comité Y yo rompo una lanza Por el pasaporte Vacunal Y sé Que es polémico Porque implica Hay gente que dice Es que si yo no tengo Derecho a la vacuna Ya No puedo tener el pasaporte Y luego El vacunado Sí tiene más derechos Que yo Yo creo que tenemos Que ser generosos Creo que es momento De ser muy generosos O sea, yo estoy esperando El momento en que los mayores Por ejemplo Que ya pronto van a estar Vacunados En un 100% O prácticamente Puedan hacer sus viajes Del incerso Puedan irse a Benidorm Puedan venir aquí a Baleares Quien esté vacunado Que pueda moverse Que alguien arranque Aunque yo no pueda Aunque nosotros no podamos ¿No? Yo creo que es momento De distintas verificaciones Velocidades Todos tenemos que asumir Que es verdad No tenemos los derechos Y libertades plenas Porque estamos en estado De alarma Porque hay una pandemia Pero ayer hemos entrado En Baleares aquí Con nuestra PCR Con el código QR Muy bien organizado Por el gobierno Balear En el que ya pones Todos tus datos Donde vas a estar Tu PCR Etcétera Bueno pues Con PCR Con pasaporte vacunal Pero que haya una garantía En los movimientos Y que pueda moverse El que pueda Yo ahí Sí pido Yo sí apoyo La generosidad Hacia los que están Ya vacunados Es evidente Que la vacuna Y se lo preguntábamos También a la presidenta La vacuna Es la solución Sobre todo para un sector Que tiene tanta importancia Y tanta peso Eso no hay una comunidad Como esta Como el sector turístico Pero bueno Está el debate Ayer de hecho Debatía yo con Bernal Porque decía Vale el pasaporte Sí pero yo quiero vacunarme Lo que pasa que el ritmo No es suficiente Para que las vacunas Lleguen a todas partes Tenemos la buena noticia De que finalmente AstraZeneca se vuelve A suministrar De hecho hoy empieza Prácticamente en todos los países Que la habían suspendido En España De las miércoles Pero bueno Que eso puede dar un poco De aire también A la vacunación Pero yo no sé Si es el momento De establecer el pasaporte Cuando no todo el mundo Tiene acceso a la vacuna Quizás claro Aquí yo entiendo El razonamiento Ambos razonamientos Por un lado Es verdad que Habría una desigualdad patente Y habría Países con una velocidad Más alta de vacunación Que tendrían más privilegios Que otros Sectores de la población Que también los tendrían Por otro lado Entiendo Que quizás En una situación Tan excepcional Convenga Una cierta generosidad Hacia los otros De tal manera que Si tenemos que esperar En este caso En el caso de la epidemia A que haya una igualdad De condiciones Seguramente tengamos Que esperar mucho O incluso en algunos momentos No podamos tenerla plenamente Entonces quizás Esa generosidad Si tiene como contrapartida Una aseguración Un control Una infraestructura Suficiente de regulación Sea pertinente Y sea necesaria Porque claro Tenemos que ser conscientes De que la movilidad En sí No es lo que transmite La enfermedad La control perimetral Está pensado Para que no se susciten Reuniones Allí donde no se pueden controlar Fundamentalmente En el espacio privado En los espacios De intimidad Claro Ojalá pudiese haber En toda frontera En todo desplazamiento En coche En tren En autobús Controles como los que se dan En un aeropuerto Como el que experimentamos Donde cada 20 metros Precisamente quizás Empezar a aligerar Y empezar a insuflar vida Y ensuflar actividad económica Allí donde podamos permitirlo Ayer en este debate En este debate que teníamos Y además como está Con dudas metafísicas Todo el rato Nacho También te generaba dudas El tema del pasaporte No tenías Y yo quiero poner en valor También lo que decía Al inicio de este abierto Nacho Que es verdad Que nos vemos Nos vemos con la urgencia De opinar Y de saber Y de decir A los 3 minutos De conocer una noticia Y unos cuantos Necesitamos un poco más De tiempo Para que la cosa Se vaya posando Y se vaya reposando Y no solo con la urgencia Sino que a veces Parece que con la obligación Que todo el mundo Espera una opinión de ti Y pues la verdad Es que no tengo opinión De todo Cosa que se agradece muchísimo Sí, por lo menos Compartirlo Y te agradezco El reconocimiento también A ver Yo tengo dudas Del tema del pasaporte Y tengo dudas Y es razonable O sea Normalmente los derechos Siempre están en coalición No son absolutos El derecho a la movilidad Puede ser uno Pero luego hay derechos Civiles de otra naturaleza El derecho al trabajo También existe Y en la medida En la que no Hay actividad económica Ese derecho Se ve vulnerado Con lo cual No lo tengo muy claro Es verdad que Por lo visto En la conversación Que se está teniendo al respecto Se está valorando Que el hecho De haberte hecho Una PCR También Digamos Se ha valorado Para poder Tener más libertad De circulación Es verdad También Que no todo el mundo Se puede pagar la PCR Que en la medida Exacto Ángels Que en la medida En la que la PCR En estos momentos Es algo que está En manos de laboratorios privados Eso genera una desigualdad Mucho la segunda Hablando del rastreo Pero ya en la tercera Se evitó En algunas comunidades Sigue vigente Solo que venimos de Madrid Que me parece Que el rastreo Es ya la última De las prioridades Pero me consta Que en algunas comunidades Fíjate que el tercer modelo De lo que ha existido En otros países Sobre todo Por cierto En países que son Islas Como en Australia La combinación De testeo Rastreo Y pequeños cierres Ha permitido De verdad Convivir con el virus Volviendo a Madrid En Madrid se ha dicho Que hay que convivir Con el virus Cuando en el fondo No se ha convivido Ha sido el Sálvese quien pueda Porque ni ha habido Rastreo Ni ha habido Testeo Ni ha habido Esos Esa 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 Pero durante muy poco tiempo Y luego Un último elemento También para seguir Generando dudas Claro Porque no se puede ir De Madrid a Toledo Y se puede ir De París a Madrid Y eso genera En primera persona Una contradicción Incluso Yo creo que es Por los flujos De Madrid a Toledo Pueden ir Decenas de miles de personas De París a Madrid No van a ir Decenas de miles de personas Yo empiezo a dudarlo Porque caminando Por las calles de Madrid Yo tengo la sensación Que hay decenas de miles De franceses Decenas de miles Los apartamentos de Airbnb Creo que se hacen unas fiestas Impresionantes Decenas de miles No lo sé Es verdad que los hay Pero lo cierto es que La única explicación Que puede haber Es que es más fácil Controlar los flujos Cuando estás hablando De un viaje internacional Que es más limitado Y sin embargo Tiene un impacto positivo Porque reactivas De alguna manera La economía Que no en zonas geográficas Muy próximas En la que el flujo Podría desbordar incluso A esos territorios No Todo está lleno De contradicciones De contradicciones De precisiones Vuelvo a la cuestión De los movimientos Y los derechos Creo que has olvidado Mencionar el de la salud Que ahora mismo Está en prioridad Frente a otros De movimientos De libre circulación Etcétera Pensemos otra vez En los ancianos Yo con el pasaporte Vacunal estoy Todo el rato Pensando en nuestros mayores Los ancianos De las residencias Esos sí que han vivido Una negación De derechos En este país Que no hemos analizado En profundidad Han estado Como en cárceles En cárceles Apenas Recientemente Una vez vacunados Hubo noticias Por ejemplo De unos De una residencia Los que les llevaron Al teatro En el centro de Madrid Estoy segura Que en todas partes Ha habido experiencias Parecidas ¿Qué era de sus derechos Hasta que les pudieron Llevar al teatro? Y aquí no hemos hablado De un pasaporte vacunal Con QR En el móvil Y tal Porque no hacía falta O sea Sus cuidadores De las residencias Les han comprado Las entradas Y les han llevado Al teatro Entonces A mayor escala Eso se llama Pasaporte vacunal Eso se llama Pasaporte vacunal Es decir Que tú puedas tenerlo En el móvil Que ahí puedas tener Tu vacuna Tu PCR En tal caso Entonces Si en este país Por ejemplo Para junio Podemos poner en marcha Los viajes del inserso En los que los ancianos Que ya han sido vacunados Y por fortuna Ya están siendo vacunados Los mayores de 80 Y para junio Esperemos que también Los de 70 Etcétera Si tú mandas Autobuses O aviones No solo Les das una alegría Das una alegría económica Empiezas a resucitar Un poco Las áreas Turísticas Y les das vida A esta pobre generación A la que hemos tenido Peor que en cárceles Entonces A eso Apelo Cuando hablo De generosidad Los que No vamos a ser vacunados Ayer hablábamos Que los que no somos De trabajos esenciales Ni tenemos más de X años Estamos en un limbo Tenemos más de 55 Pero menos de 60 Habla Bueno Muchísima gente La mayoría De nuestros oyentes Y de los que estáis aquí En esta preciosa sala No sabemos Cuando nos van a vacunar No importa Yo quiero que mis mayores Viajen Yo quiero que el que pueda Viaje Sea profesor Sea bombero Sea el que pueda Que viaje Siempre hay una diferencia Económica Los de París Cuando vuelan a Madrid También están Volando a Madrid Los que pueden pagar Los 100 o 300 euros Los del viaje Y no pueden Los del gueto Y la banlie No pueden O sea Siempre hay una diferencia Económica Pero generosidad Claro Es que una cosa Es la vigilancia A las medidas preventivas Y otra cosa Son ciertos mecanismos Que pueden a lo mejor Enturbiar nuestra percepción Uno Que tiene que ver Con lo que comentaba Ahora Berna Es el de bueno Si yo estoy sacrificándome Si yo estoy padeciendo No puedo entender Que llegue a Que otro Puede estar disfrutando De alguna manera O puede haber rebajado Su sacrificio Y ese mecanismo Un poco castigador Puede a veces Nublarnos la vista Y nublarnos la percepción Cuando esto puede Sí ser tolerable Y lo segundo Que tiene que ver Con lo que hablábamos antes En relación a los flujos De los traslados De población De turismo Tiene que ver con que Claro Vivimos en un mundo Absolutamente deslocalizado En el que circulan Los capitales Y circulan las personas A un nivel global De una manera constante Y sin que Y sin esa circulación Además Pues la economía Más básica No opera Y no funciona Y esto es totalmente Contraintuitivo ¿Por qué? Pues porque Nuestra unidad de referencia De medida y de gestión Sigue siendo El estado de nación Que además se articula En nuestro caso A través de niveles Administrativos Autonómico Y municipal De tal manera Que son como si fuesen Digamos Sistemas circulatorios Distintos dentro De un mismo organismo Por un lado Gestionamos a nivel local Por otro lado El oxígeno Que entra a nuestro sistema Depende de flujos Y de un sistema circulatorio Que es global ¿Qué pasa? Que a nivel ¿Esto cómo se percibe? Porque esto son cifras Son datos La circulación del capital De las personas El dinero que dejan Pero lo que vas por la calle Y lo ves Y ahí es donde Entra el contraste Y es difícil De percibir exactamente Que esa persona concreta Que está tomándose una caña Y que habla francés Inglés o alemán O lo que sea Pertiene a ese sistema global Que en realidad Está repercutiendo En la vitalidad global Del sistema Entonces Padecemos Como en muchas ocasiones Con esta crisis Estamos viendo Palmaria Estamos viendo A un nivel perceptible Las contradicciones De nuestro propio sistema En el abierto Bernal González Harburg Gonzalo Velasco Y Nacho Corredor Le preguntábamos también A la presidenta Cómo era eso De gobernar En coalición De un gobierno De coalición Y ella nos hablaba también De tensiones De discrepancias Dice pero bueno Intentamos solucionarlas En la intimidad Algo que no pasa En el gobierno de España Porque PSOE y Podemos Vuelven a enfrentarse En público otra vez Esta vez por la nueva ley Del alquiler La última propuesta socialista Que propone Deducciones fiscales Para los propietarios Beneficios fiscales Para aquellos propietarios Que se animen a bajar Los precios de los contratos Bueno Para Podemos Esta propuesta De la parte socialista Del gobierno Es un incumplimiento Del acuerdo de gobierno Porque ellos entienden Que en el acuerdo de gobierno Lo que se pretendía O lo que se decía Era que se iba a poner techo Al se iba a limitar Los precios del alquiler Ayer lo denunció Públicamente ya Con el traje de candidato A las elecciones madrileñas Pablo Iglesias Y le respondió Carmen Calvo Y hay dos razones Fundamentales Para que este acuerdo Se cumpla Primero Respetar a la gente Que nos vio en público Firmar ese acuerdo Y segundo Es una necesidad Porque es indecente Que haya familias españolas Que tengan Que soportar Como el 60% De sus ingresos O el 70% De sus ingresos Van para pagar Los alquileres La vivienda No es solamente Un bien de mercado Es un derecho Y lo que se firma Se cumple Cumplir los acuerdos De gobierno Es sentarnos A trabajar mucho Porque lo tenemos Que hacer entre dos Partidos políticos Que tienen elementos De matiz Que tenemos que ajustar Eso es ya cumplir El Partido Socialista Con 120 escaños Tienen una enorme Responsabilidad En este momento Siempre Pero en este momento De saber interpretar Bien Que es lo que está ocurriendo En la sociedad española De tomar decisiones Ponderadas Y responsables Bueno Todas las declaraciones Hay que tomarlas Desde hace unos días En el marco De una precampaña Electoral Que tiene consecuencias Además en la política nacional Pero de entrada Nacho ya discrepan En lo que quiere decir Cumplir los acuerdos Para alguien Cumplir los acuerdos Es cumplirlos Para Pablo Iglesias Estrictamente Lo que dice el texto Que acordaron Y para la vicepresidenta Carmen Calvo Cumplir los acuerdos Es simplemente sentarse A hablar de ello Sí De este gobierno Hay una cosa Que me sorprende mucho Que es la incapacidad Que tiene Para poner en valor Aquello en lo que se ponen De acuerdo Y aquello que logran En la Comunidad de Madrid Nos han aprobado Presupuestos En los últimos dos años El gobierno de España Sí lo ha hecho Y además Que más Ha subido el salario mínimo Interprofesional Ha revalorizado las pensiones Ha aprobado el ingreso mínimo vital Hay un mecanismo vigente Como los ERTE Que ha ayudado muchísimo A amortiguar esta situación Cosa que no hubiera hecho Probablemente alguien Con una visión liberal De la economía Se acaba de aprobar Recientemente Una ley Como la de la eutanasia Y sin embargo Ellos mismos Dedican más tiempo Al matiz del desacuerdo Que a aquello Que les une Que ha sido mucho Y que sirve también Para visualizar Por qué es importante Que se sigan poniendo de acuerdo Porque la alternativa Es que esas cosas No sigan ocurriendo Y en el tema de la vivienda Que yo creo que ambos Deben compartir Como compartiremos Pues todos los presentes O la mayoría de los presentes El reto de la vivienda Es una asignatura pendiente Que tiene consecuencias En el desarrollo económico Y personal Y vital De miles Centenares De miles de españoles Y que en estos momentos Y que en estos momentos Hay un grupo de edad Como son los jóvenes Que tienen que dedicar El 100% de su salario Para poder alquilar Una vivienda Y que un país como España Donde solo hay una vivienda social Por cada 100 habitantes Tiene mucho por recorrer Para que sea como En los países de nuestro entorno Donde hay hasta 12 veces más Como pasa en los Países Bajos Dicho eso Hombre Lo que tendrán que ponerse de acuerdo Es en cuál es el instrumento Y la experiencia empírica Nos demuestra Que por ejemplo En el caso de Berlín La limitación directa de precios No siempre ha tenido El efecto deseado Yo creo que les une Lo que buscan Que es que en determinadas zonas Alquilar o comprar una vivienda Es algo imposible ¿Qué propone el Partido Socialista? Incentivos fiscales De tal manera que si tú Reduces el precio del alquiler En relación a lo que Alquilabas el piso En el contrato anterior Te sales beneficiado Te sale más barato Por decirlo de alguna manera Te sale mejor En reducir el precio del alquiler A tu inquilino Que subir el precio del alquiler Al inquilino Y en ese sentido Consideran Desde el Partido Socialista Que es un mecanismo Que cambia la situación Eso Y otro tema Que en eso también Tendrían que estar de acuerdo Y tendríamos que estar Hablando de ello Que es en la construcción O en la readaptación De vivienda existente A vivienda social Que España tiene un país Imprescindible con ese tema Importante Claro Yo en este caso Creo que no debemos Dejarnos llevar Por el marco de la riña Ya están discutiendo Ya están que no se ponen de acuerdo Porque lo que aquí hay en juego Son dos concepciones De cómo se realiza La justicia social O de qué se concibe Por justicia social Claro Una vivienda Es un activo Escaso Y no productivo En la teoría económica básica Y en los principios De redistribución Fundamentales La idea es que Este tipo de activos Lo que hay que hacer Más bien las rentas Que producen este tipo De activos Hay que limitarlas No subvencionarlas Porque claro Esto beneficia A muy poca gente Y no produce nada Lo que se hace Con una subvención Es incentivar Este tipo de activos Que repito Son muy escasos Los tiene poca gente Y que no son productivos Claro Yo creo que entonces Que si Ese digamos Esa igualdad Que se pretende garantizar Mediante las subvenciones La desigualdad se cuela Por la puerta de atrás De tal manera que En este caso Cuando Unidas Podemos Insiste en otro tipo de medidas Quizás están demasiado enrocados En la limitación para el alquiler Porque hay otras Podría haber Una negociación tripartita Entre arrendatarios Arrendadores Y las instituciones sociales Podría haber Como decía Nacho ahora La creación De un parque de vivienda social Pensemos en el modelo De París Que además es un modelo Que sigue una ley estatal París está por el Veintitantos por ciento De vivienda social Y pretende que para 2030 Sea el 30% De la vivienda De la ciudad de París Las leyes están aquí Además porque Son necesarias Porque los que gestionan La vivienda Quienes son luego Los municipios Y son las autonomías Y en este sentido Me parece que sería fundamental De dotar de instrumentos Ágiles, audaces Y de verdaderamente igualitarios Para garantizar esto Y luego por último Una reflexión Solamente una cuña No va a ser suficiente Pero parte de la De por qué esto Es una necesidad Es porque en nuestro país Los centros económicos Están hiper concentrados En muy pocas ciudades Descentralizar No va a solventar El problema de la vivienda De un día para otro Porque también hay turismo También hay otra serie De cuestiones Pero podría ser un camino Y los gobiernos Tienen que empezar No solamente en el corto Sino también en el medio Y largo plazo Empezar a descentralizar Algunos centros De producción Algunos centros De actividad económica Incluso algunas instituciones públicas Para que no todo esté en Madrid Y no todo está en Barcelona No, me gustan mucho vuestras reflexiones Sobre el asunto en sí Y tu apelación Gonzalo A que olvidemos por un momento O prioricemos el asunto Sobre las desavenencias Pero yo no me puedo abstraer De las desavenencias Sobre todo Después de lo que ha ocurrido Esta semana O sea, vamos a tener Un Pablo Iglesias Fuera del gobierno Aún está dentro Se ha debatido estos días Mucho sobre Sobre No quiero repetir La figura de Inma Carreteros ¿Os acordáis? Lo del indio Y la tienda de campaña Que me afuera Desde dentro hacia afuera O de fuera hacia centro Bueno, ya lo he recordado A lo que voy es Son ellos Los que no nos dejan Olvidar estas desavenencias Porque ayer Han explicitado Y han amenazado Con que se busquen Otros socios Es decir Indudablemente La tensión En el gobierno De coalición Sube Sube exponencialmente Muchísimo A partir de la salida De Pablo Iglesias De tal forma Que a veces Huele a elecciones anticipadas Yo no sé vosotros O sea, no ya Pero desde luego Hoy Unas elecciones anticipadas Parecen más cerca Y no digo mañana Ni nada Pero parecen más cerca Que lo que eran Hace 15 días O 10 días No Quiero decir Si el gobierno Se tiene que buscar Otros socios Para sacar adelante Esto del alquiler Esta coalición Queda Queda muy tocada Y Unidas Podemos Tiene un compromiso Verdaderamente importante Con sus votantes Y con toda esa franja De la población Que no puede acceder A vivienda Y que Anhela Una solución social De tope de alquileres Etcétera Es decir Cualquier cosa ya No puede abstraerse De ese ambiente De desavenencia De ese ambiente De fragmentación Dentro del gobierno De coalición Ojalá No hubiera Esa inestabilidad Pero a mí me cuesta Pensar Que esa inestabilidad No está más cerca Que hace unas Una o dos semanas Yo en eso coincido Con Berna Y el movimiento De Pablo Iglesias Digamos Ilustra eso El vicepresidente Del gobierno Sale del gobierno El líder del partido Sale del gobierno Y eso probablemente Le dé más margen Para no actuar Como miembro del gobierno La fecha de las elecciones Probablemente Se decidirá El 4 de marzo O a partir del 4 de marzo De mayo Perdón Después de las elecciones De la Comunidad de Madrid Si el Partido Popular Tiene muy buen resultado Tendrán que valorar Algunos Si es mejor Convocar las elecciones Pronto Para evitar Que se pueda reconstruir Ese espacio político O es mejor Alargarlo Y evitar hacerlo Justo después De un momento De victoria electoral La Comunidad de Madrid Las elecciones En la Comunidad de Madrid Lamentablemente Para todos aquellos Que nos escuchan Que no viven En la Comunidad de Madrid Van a ser Una primera vuelta De las elecciones generales Y no tanto Porque puedan ser representativas De lo que puede ocurrir En España Sino porque van a marcar El debate De lo que pueda pasar En España Que Vox No tenga un crecimiento Como el que se estaba esperando Porque el Partido Popular Puede asumirlo Eso condiciona La estrategia De la derecha En el conjunto de España Que la izquierda Tenga un resultado Ridículo Podría condicionar La lógica En la política Del resto de España Y por eso Se explica en parte Que Pablo Iglesias Además de dejar El gobierno Lo ha hecho Yéndose como candidato A la Asamblea de Madrid Donde se ha asegurado La representación De su partido político Veremos Que es lo que ocurre En los próximos meses No soy especialmente Optimista Respecto a la estabilidad Del gobierno Y no porque no la desee Que la deseo Y la deseo mucho Sino por los síntomas Que va habiendo Alrededor del gobierno Pero acabo Con un mensaje Que es La alternativa Que se pongan De acuerdo Es que La subida Del salario mínimo Interprofesional No siga siendo Una realidad Que la subida De las pensiones No siga siendo Una realidad Que leyes Como la de la eutanasia No hubieran llegado Hasta aquí Es decir La alternativa Al acuerdo De las fuerzas progresistas Pues es Un panorama En el mejor De los casos Conservador Y en el peor De los casos Reaccionario Esto que voy a decir No es una predicción Fundada Pero es una posibilidad Que podemos contemplar Cuando Unidas Podemos Entró en el gobierno Una de las cosas Que se criticó Que se hizo ver Como una desventaja Era que La izquierda Que representaban Quedaba Sin voz Porque Entendíamos Que una vez Que entraba En el Consejo De Ministros No podrían Representar Esas ideas Con la misma Pulsión crítica Que estando fuera Sin embargo Lo que tenemos Que recordar Es que eso es necesario Es necesario Que también Ese otro modelo De justicia social Este ahí Por sus propios Principios Por su propia Necesidad O como Mecanismo De corrección Quizás Esta salida De Pablo Iglesias Que todavía No entendemos Del todo bien En sus motivaciones Pueda tener que ver Con un fortalecimiento De esa voz externa Pero eso no tiene Que implicar Que dentro Del mismo gobierno No se siga Trabajando Con una cierta O con una Mejor Sintonía O con un mejor Manejo De las De las Desavenencias ¿Tú crees que el ruido Externo no afecta? Seguro que afecta Pero quizás Sea necesario Esencialmente Distinguir las voces El problema De Podemos Es que En la medida En que es un partido Que no ha sabido Generar cuadros Y que todos los cuadros Que ha generado Los ha incluido Dentro del gobierno Se ha quedado Sin una voz externa Yo lo decía Antes en broma Padre Iglesias Es como Peter Sells En teléfono rojo Volando hacia Moscú Que hacía todos los papeles Era el comunista El malo El que iba en el avión El que ha querido Ha ido expulsando A unos cuantos Por el camino Estoy de acuerdo De tal manera Que si esto es una corrección De lo que yo creo Que eso fue un error Dejar el partido vacío Y meter todo el partido En el gobierno Bueno Puede ser Una posibilidad Para que Sin renunciar A esa Yo repito No es que sea un capricho Suyo Es que es una necesaria Representación De ese ideal De justicia social El gobierno Siga operando Y siga funcionando Yo creo que eres Demasiado generoso De verdad Me cuesta Me cuesta ponerme ahí Pero yo No solo quiero decir Ángeles He pedido la mano Solo para decir Lo que no sé Porque es verdad Ya que estamos Confesándonos Yo confieso Hemos venido a Palma A confesarnos Yo confieso Lo que no sé Y no acierto a saber Igual que esto Que hemos dicho De las elecciones Si esto adelanta Las elecciones O tranquiliza al gobierno Más bien creo Que las adelanta Que no que lo tranquiliza Hay algo que no sé Es si La candidatura De Pablo Iglesias Favorece a la de Díaz Ayuso Que va a movilizar A más gente A su favor O la perjudica Es una incógnita Que no logro resolver Dejamos las incógnitas En alto Muchísimas gracias A los tres Por habernos acompañado Suscríbete a Hoy por Hoy Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iBooks Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 6 de la mañana Cadena SER La radio 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 La radio